Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vos que posees la voz Elisa Bebernassi ¡Bravo! ¡En la batería! ¡Damián Betular! ¡Bravo! Ahí está Ahora toca sola Te cansa, te cansa Ahora toca sola Nos acompaña un gran grupo Vamos a cambiar, me gusta mucho esta cortina Hay que mantenerla Entonces la voy a mantener, en vez de pasar lista Voy a decir que están del otro lado Alera Lucas ¡Oh! ¡Qué tatuajes! Veo una mano que se levanta Está presente Castellano Bárbara ¡Ah! Tengo los hermanos ¿Hay dos? Sí, la Bernarda ¡Ay! Ella es la manager del grupo La manager Y te tengo a vos, querido A él no le gusta Solamente quiere estar con el perrito ¡Chela, Luis! ¡Luisito! Esto es Generación Dorada Donato Tiago Presente Ahí lo vemos Donoso Luciano ¿Dónde está Donoso Luciano? Donoso No vamos a llegar No vamos a llegar ¡Uy! Ahora viene este que está desde las 5 de la mañana ¡Upa! Friedman Lucas ¿Cómo aguanta? Aplaudanlo chicos Es la cara de una marca de ropa interior ¡Ay qué lindo! Este que viene acá Ya se debe haber ido Granados ¡Upa! Miguel No, ya se fue Chicos, ¿se fue? Se fue ¿Está fumando en el baño? Dice que está mirando de afuera Anda a picarte que está fumando en el baño Anda No sabés lo que es fumar en el baño Tienen con que ponerle amonestación Humberto, pero vas muy rápido Ahí va No te voy a poner presente Granados Si no estás Por favor, vení para acá ¡Uy! Estamos rompiendo el... Estamos rompiendo todo, todo Si no estás, yo no... ¡Ah! Estabas No ¿Qué pasa? ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Lo agarré justo! ¿Viste? ¿Y acá? ¡Cara! Te creo que ponés el presente Voy a comer ahí a ver el programa Lo agarré justo en el baño Para hacerse una papota No, no, no Estabas toteando Todavía no ¡No! Estabas toteando Terminan el programa, se van a totear Hagan lo que ustedes saben, chicos Bueno, es lo que estamos haciendo No, pero... Empieza muy arriba Era esto Era esto Me voy a ver el programa Bueno, chau Por Dios, chicos, no se vayan a hacer la... ¿Quién más tenés en la lista? Tengo muchísima gente más A ver Milansky Agostina Agostina Yes Ella tiene menú kosher Tengo Ruf... Rufini Rufini Ramiro Muy bien Viva Perón La de Viva Perón puso Y ella Que tiene micrófono también Urman Shamila Betular Damián Presente El Nene Y Tortonese Humberto La gran banda de Generación Dorada Acordate, no tenemos que empezar tan arriba Porque ya la edad no es para empezar tan arriba Hablá por vos Hablá por vos, Humberto Yo soy una persona que vengo de hacer cuatro horas de radio Vas a hacer ocho Hoy me voy a pasar ocho horas a la radio Ocho horas, ¿sabés qué? Es un horario de una oficina De una oficina normal Chicos, la gente normal trabaja ocho horas ¿Qué es esto de trabajar dos horas? No, es verdad Che, tenemos un estudio increíble Tremendo, tremendo No, podés... Porque vos sos de la casa Ustedes quédense acá y lo vas viendo por el monitor Dale ¿Hace cuánto que estás? Hay agua ¿Cuánto hace que estoy? Acá no, Olga Yo ya soy al lado de ustedes, soy un veterano del streaming Sí, pero eso es verdad Mi contrato fue del 28 de enero al 8 de marzo Ahora, ¿cómo te consiguieron? Porque vos no querés laburar en ningún lado No querés hacer esto No querés hacer aquello No querés hacer otro ¿Qué pasó? Vinieron... Ya le vimos el gesto a Chela Te acabo de ver el gesto Vinieron el gesto, Chela Vinieron los Chelas a visitarme a la patisería Ah Ah A mí, a diferencia de ustedes, arreglé con los Chelas Creo que ustedes hablaron con otra parte del poder ejecutivo Yo hablé con Chela, mi amor ¿Y vos con quién hablaste? Yo hablé con Migue Ah, ¿ves? Porque los Chelas todavía no tenían tanta confianza Ahora ya estamos íntimos ¿Ya están íntimos después del compañero de Susana? Claro, después del compañero de Susana somos íntimos Ya por lo menos ahora nos seguimos en las redes Me agarró el teléfono y me dijo Seguime a mí también Ay, ustedes se siguen Yo no me sigo con nadie Ah, yo sí Porque... A vos te gusta mandarte pitos con la gente No, pero... Dale, Humberto, decí la verdad Se me escapa el boom ¿A vos te mandó pito? ¿Ah, sí? ¿Cuál? Te mandé... Me confundí Igual sos más de cola No, mando todo Yo no sé A mí no me manda Porque sé que se mandan entre ustedes No, no Siempre nos mandan Se manda eso que van por un minuto Viste que duran un minuto No, cojala un minuto Mandaste verga ahí No, no la podés repetir No la podés repetir Pero ahora hace rato que no estoy mandando Yo estoy como... Casado Ya está casado Y aparte... No, está... A la mañana es un frío No hay aire acá Sí, hay aire pero está apagado Porque... Acordate más Pero me dijeron que va a estar todo prendido por las luces Les puedo mostrar... Cuando me avisen yo les voy a mostrar todo el estudio Cuando vos quieras, mi amor Porque esto... Ya Esto desde que llegaron ustedes cambió Está mejor No sé si mejor ¿Invirtieron más? No sé si mejor Y cambió Antes era muy bueno también Ahora... ¿Me escuchan bien? Chupaculo Ok Miren, acá tienen la entrada Taparon esto Que antes teníamos porque a alguien le molestaba Pueden mirarlo allá, ¿eh? Ah, sí, sí Bueno Les molestaba... Para que no demos vuelta Les molestaba... Acá está todo el living con una hamaca Qué lindo Pero esto es todo de la avenida Belgrano Todo de hamaca Ay, me encanta la hamaca Está puesta hasta delante de un monitor Es un poco raro Es un poco raro Me da medio erótica la hamaca A mí me da también erótica Esto estaba... Ahora está diferente Ah, le pusieron arriba algo Porque antes estaba todo azul El cuadro de Favaloro Y acá miren lo que tenemos Esto te va a encantar a vos A ver, vamos mirando por ahí Ay, para sentarse Esto es nuevo para cuando tengamos invitados ¿Se puede ser el invitado la semana que viene? No Entonces tenemos todo esto Todo esto para acá El invitado todavía no Cambiaron todas las cámaras Y pusieron esa que es panorámica ¿Qué hicieron con las cámaras viejas? Homero está un poco disgustado Humberto quiere las cámaras viejas Como la princesita le regaló micrófono Claro Quiere que le regalen las cámaras para el loro Y acá pasan recitales Clases de cocina Y todo lo que sea arte Ay, voy a traer una armónica Ahí vas a estar vos Humberto, vos querés improvisar Sí Querés hacer algún personaje tuyo Este es el lugar Poesía Poesía ahí, Humberto Vamos a hacer una parte de poesía Podemos armar una escenografía ¿Y esas peluconas para qué son? Bueno, van a pasar cosas Ya le conté que va a tener que actuar ¿Quién? A Damián Ah, sí, vas a tener que actuar A Chocho ¿Un taller es? No, no es un taller Es un sketch Es como si hiciéramos las dos carátulas ¿Sabés lo que es? No El radioteatro De la radio Yo soy joven Bueno, pero tendrías que estar informado Mi radio Radioteatro es Radioteatro No Radioteatro No No sabés No, acá va a ser radioteatro Pero te acuerdas que hay cámara Streaming teatro ¿Cómo se llama? No sé, le tendremos que poner un nombre Le pondremos un nombre nuevo Streaming teatro Todo es nuevo Todo se empieza a nombrar Todo es nuevo Por primera vez Y yo estoy muy feliz además De compartir con ustedes Que es un gran sueño Con amigos Este momento Te mandó, te mandó Por eso cuando venían de invitados Nada, nos encanta Nos trajiste vos acá Fue muy lindo Vamos a decir la verdad Quien nos trajo fuiste vos No, bueno Pero a Miguel Porque en realidad Sí Nos invitaste vos a venir hasta acá Estaban sin trabajo Sí, yo me emocioné mucho Yo no quería trabajar nunca más en mi vida Y de golpe vine acá y dije Bueno, así yo me largo Y me dijeron Es una vez por semana Uh, ¿cuánto? Dije Pensé que iba a ser menos Por suerte nos dijeron Dos horas Y tienen ganas Si están una hora Igual está bien Entonces yo dije Ay, me siento más aliviado No, pero acá es un ambiente Mucho más cool Porque lo que arregles vos No importa Claro Son todos muy solidarios No hay egos No hay Aún 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 Amamos que no hay egos Aún Egos siempre hay Cuando se larguen los egos Siempre va a haber egos Igual te dan un par de cachetadas Y ya está Pero por ahora es todo pase amor Bueno, pero Al invitarnos vos acá Claro Terminamos viniendo trabajando No, bueno, también le invité a Dolly No está sentada Le invité a Claudia Bueno, no sé No sé Puede ser que de noche Un programa de tarde Un programa, sí, ¿cómo se llama? Dolly, sí De repostería De repostería Y de recetas clásicas Y vino Claudia Villafaña A nuestro programa La amamos a Claudia Y aquí más te voy a A Lora A Lora A Lora Ragazzi ¿Dónde está Ragazzi? Está en Italia ahora Fetejando Porque cumple igual que Humberto No, Humberto no cumplís 40 años Pero no parezco 40 Está festejando su Su septuagésimo es No, sextuagésimo ¿Será sextuagésimo? Sí, sextuagésimo No, sexagésimo Sexagésimo aniversario De natalicio en Sexua no existía Sexua Sexua es de sexual Sexo Sexo Sexuagésimo 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 aniversario Bienvenidos a tu sexuagésimo aniversario Aprovecha para poner un pene Lo vas a disfrutar con sexo Los consoladores de hoy Están auspiciados por Por El culo de Humberto Ah, yo tengo un auspiciante Claro, en tu culo Ay, qué fuerte Te los meten directamente En los auspicios Qué lindo Tener grandes partes de tu cuerpo Que auspicien solos Porque esto es muy moderno, Humberto Los auspiciantes acá son muy modernos Son muchos más modernos Todo es muy moderno Bueno, vinimos a aprender nosotros, chicos Así que contanos todo Estás muy linda Se te ve muy bien Gracias Y tengo un tema para charlar hoy Que me gusta mucho Que son los hoteles Qué lindo Hoteles Vos viviste Trabajaste en hotel Años 15 15 años En el mejor hotel de Y en otros también Así lo conocí a Humberto A ver, pará Esto yo no lo sabía ¿Cómo es? ¿Cómo en el hotel? Cuando ibas a consumir gratis A uno le llamaba algodón mansión Ah, algodón Estaba chocho todo el tiempo Vengo de algodón ¿A dónde vas, algodón? Vengo de algodón No sabés lo que comí en algodón Estábamos con otro amigo Franco Que venía vestido como Era demasiado para la tarde ¿Se había hecho el cinturón gástrico allá? No No, hablé Los amigos que no están Estaba muy bien él Estaba muy bien Y aparecía tipo Matrix Y yo, yo no me vestí tanto Lo veíamos pasar ¿Dónde quedaba algodón? Algodón era Queda en Montevideo Y ¿Cómo se llama esta? Donde están nuestros amigos De la confitería Quintana Quintana Queda ahí Y Humberto salíamos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y el domingo no Y hacíamos brunch Brunch En algodón En algodón Y vos empezaste a trabajar en ese hotel No Yo empecé a trabajar en el hotel En San Martín de los Andes Hotel del Sol Oh Y en el sur En el sur Mi amor Iba a nadar Y en el miro ¿Y que hacías cortabas, 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 cortabas? No, a mí me tocaba carnes y aves Y Y me tocaba Te estoy hablando de 2001 Me tocaba Un día me dijeron Andá Hoy toca codorniz de menú Andá a buscar las codornices Y voy Y había un corral con pájaro Pará, estamos hablando de un vetular de 18, 19 años Entonces le digo No están las codornices Sí, hay que matarlas Ay, no Pero tengo 19 años Así que bueno Y ahí me di cuenta Que no quería ser cocinero Quería ser pasteurero Porque tuve que Ah, mirá que interesante Con otro compañero Matar, desplumar Ahí está en la selva Sí, ahí dije Yo no puedo tener más contacto con un animal así Se mete el vetular en la selva Lo mandaron a cazar Y tenía un grupo medio violento Eran tucumanos Eran tucumanos Misioneros Toda gente del interior Que hacíamos pasantía y todo Y un día se armó un quilombo Porque medio borracho Nos chocamos Y nos caímos arriba de un rosal Y allá las rosas están protegidas Más presos Ay, no, por Dios Claro No va preso el que hace quilombo Pero va preso el que mata una rosa Todos demorados A la comisaría de San Martín de los Andes Y nos vino a buscar el gerente del hotel ¿Y ahí qué? Te dijiste No es para mí No, no es para mí la cocina Y me dediqué a la pastelería ¿Ahí enseguida? Sí Agarró tres huevos Pará, viniste acá Y le robó tres huevos a las codornices Le robó Trabajé en un restaurante Y después me gustó mucho la hotelería Y me fui a Algodón Mansión Después Humberto también utilizó los servicios Fuimos a uno que quedaba Buenos Aires Gran Se quedaba como el culo Bueno, pero es verdad, Humberto No, utilizaba los servicios Me faltaba Buenos Aires Gran Y después llegué a la oportunidad Del último que estuve, el Hyatt Que tuve como un mes de entrevista ¿Un mes? Ah, mucho ¿Por qué tanto? Tenía un día en español Otro día en inglés Porque habla muy bien inglés Tuve que preparar menú y esas cosas Entonces nada Después entré y Humberto también Al día de hoy usas alguno de los servicios No usas más La pileta La pileta El spa Le conseguí bonificado el spa Le conseguí bonificado el spa Y Humberto nada piletas Que nunca le entiendo la cuenta Me dice Hoy hice 150 piletas ¿Cuánto? Es mentira Es verdad No, Humberto Pero es chiquita la pileta ¿Cuántos metros tiene? Tiene 25 metros No puedes nadar 150 piletas No, ¿sabes cómo nadar? En una hora Con una tanguita Un shortcito así Gorra de baño Y después se va Voy a decir esto nada más Es Esther Williams Después hace sauna húmedo Sí Y jacuzzi Claro Porque están conectados Ahora Van a buscar Es como el hotel El hotel Castelar No, no, no Donde iban a buscar muchachos No Porque miren que el hotel Castelar Un hotel muy bien De una época De determinada época Era divino Porque era medio como romano Era romano Era como También había otro En la calle Rivadavia ¿Cómo se llamaba? El que iban después de Que iban también los putos viejos Vos, Humberto, decís ¿Cómo se llama? Si yo era joven ¿Puto viejo? Hay que saber Pero alojamiento son No, no, no Son hoteles que tienen piletas Sauna Bueno Ese era buscar mancebos Muy lindo Estás ahí sentadas Estás hablando en toalla Hablando en toalla Claro Bueno ¿Te acordás cuando nosotros Fuimos de viaje con Marley Que nos fuimos a Taiwán? Ah, yo no fui a eso Y nosotros llegamos antes Y yo terminé el lugar Dice No, mañana es con toalla Y justo no habíamos tenido cambios Bueno, venimos mañana Vamos Y al otro día era Un lugarcito muy chiquito En la misma escalera Había unos gabinetes Donde dejabas todo Ahí entre los demás Y trabajabas con una toallita abajo Y abajo eran todos asiáticos Sí, Humberto Divinos Perdón Yo a ese lugar no fui Y estaba con él Yo tampoco Yo a ese lugar no fui Porque estaba con mi hijo No habían llegado Y fuimos juntos Ustedes llegaron al otro día Después llegaron ellos Yo me terminé casando Después también Vos te casaste ¿Te casaste? Sí, me casé con una travesti de ahí ¿Una travesti? Sí, dijeron Nos casamos Hay que hacer todo Sí, obvio Prende la cámara y hacer todo Te dice Casate por favor Y le decís Pero nos pasó también Ya habíamos arrancado mal Entonces volvemos Y el baño del hotel este No había baños en la habitación Salvo un inodoro Las duchas No, tampoco había inodoro Ah, tampoco había inodoro Ah, era comunitario Todo en el templo Todo era comunitario en el templo Entonces nos bañábamos con Humberto Sentaditos en unos banquitos Nos tirábamos con un cuenquito agua Nos lavábamos la cabeza Cuenquito agua Y entraban más japoneses y cosas Sí Entonces es imposible Inevitable Yo no tengo la cultura del nudismo De Estar No, no es incómodo Pero estar viendo En un momento ellos sacan la La guaya Lo que pasa es que la tienen chica No Había el caro Dicen que lo Dicen que no quiero generalizar Y no me vengan ahora Todos los orientales A mostrarme la poronga Al vidrio Les pido por favor A parte de chica o grande Es según como la usen Es como, claro Sí, obvio La importancia es el uso La importancia es el uso Pero esos hoteles Pero también Esos hoteles nos gustaron mucho Sí Vos sos muy complicada Para el hotel Yo sí soy complicada Terminá la frase ahí Muy complicada No, los hoteles Cuando íbamos a hacer cosas Y llegaba al hotel Y la habitación Por más que sea Lo más linda que sea Dicía No me gusta Quiero ver otras cosas Chicos Ya la veía en la recepción Discutiendo No me gusta la habitación No es lo que yo había dicho Y Vicente me dice No, ya no le gustó No le gustó la habitación Bueno, pero a veces Me gusta mucho Bueno, una que fue a un convento En la Costa Malfitana Me encantó Era todo un convento antiguo Me estoy acordando de uno Cuando fuimos al sur Los tres Que fuimos a Villa Pegüeña No invitaban a contar de nuevo eso No, no Por favor, les pido No cuenten Había como alguien Que no me acuerdo Si era de la municipalidad Que era Como muy lindo Lo vas a contar Sí, lo vas a contar Tenía una casa De qué? De camping De camping Sí, me acuerdo perfectamente De todo Basta Terminó la carpa La carpa La, 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 la Yo no lo soy Linternas Cantimploras Y una carpa La vas a contar La vas a contarlo bien Ok, ok, contalo Yo pensé en un momento Que me estaban tirando onda Yo pensé Cuando pensás Que te están tirando onda Bueno, yo sentí Que había una vibración De Bueno, algo más va a pasar ¿Qué pasa? Parecía que sí Parecía que sí Yo estaba al lado Hacía días Que íbamos de excursión Todos juntos No llevaba No, metía por los charcos Salíamos de los charcos Y te decía Yo te llevo Salíamos de las araucarias Salíamos de las araucarias Comíamos en el medio del bosque Bueno Viste que te decía Yo te llevo No, vení a mi camioneta Vení, vení conmigo Bueno Y todos le decían Vas a coger, vas a coger En un momento Los dos También agreguemos Que los dos llegaban a todos Los eventos borrachos No digas así Bueno, fuimos a un evento Que era culinario ¿Qué ibas a hacer? Cristóf iba a hacer una cosa A la parrilla Un curanto Un curanto Dolly no sé qué iba a hacer Una clase Todo tenías que hacer Con el coso Y nosotros íbamos Para presentarlos a ellos Pero bueno Capaz que llegábamos Un poco contentos ¿Te acordás que vos estabas Y Dolly me llama por teléfono Me dice Humberto, ¿dónde estás? No, estoy tomando acá Unos tragos Con Estaba con Cristóf Con Silvana Y con Silvana Otra amiga Y dice No, vení para acá No, que presente la negra No, no Tienen que estar los dos Y yo llegué en pedo Al evento Como siempre Estaba el gobernador El otro Y al final Armamos una pareja gay Armamos una pareja gay Para que vengan Que ganaron Ganaron el concurso Comida ¿Te acuerdas? Ahora, en ese contexto A vos te tenías lavando el plato Ahí lo conocí No, lo tenían Haciendo con casé Picaba chico Picaba chico Le decía Dolly Muy exigente Qué exigencia, boludo Y el otro día Perdón Haciendo un paréntesis Cuando vino Vino Migue Que a pobre Anati Y Jota Se paró Y se le vio un glúteo Estaba Dolly recién recibida Y sale Migue Y le dice Se te vio toda la concha Y Dolly hizo así Y dice ¿Perdón? ¿Qué maleducar? Yo no estoy acostumbrada Tienes una señora Yo no estoy acostumbrada Lo bien que haces Le mandamos un beso Bueno, volviendo Que te joteaste con él No, no, no Entonces yo En este contexto Y todo lo demás Cuando veo que hay onda Que se yo Le digo Ya había presentado todo Y me estaba meando Y digo Me dice El baño de acá es horrible Vení Que vamos al baño De donde soy yo Si eso no es onda Si eso no es La voy a tener en la boca En dos segundos Decime lo que es Mi amor Explícame lo que es Si eso no es onda Si eso no es onda Digamos Yo soy la equivocada Se acerca y nos dice Ya vengo No, digo Cuídenme el nene Porque yo ya vengo Gritándole todo Gritándole Por favor ya Me voy Llegamos a su casa Del campamento Del camping El local El local Yo dije bueno En el medio del coso Las linternas A mi la cosa de camping Me da chongo Me encanta todo lo que sea camping Te compraría todo El camping y el bazar Son para coger Sí, pero me compraría todo En el camping Son divinos Viste que tienen La caña de pescar No la voy a usar nunca Un cosito para llevar comida ¿No compraste un coso eso A gas? Una parrillita No, pero pará Cuando llego Está la mujer Está la mujer Estaba la señora De él, mi amor Mi mujer Claro Hola, yo soy la mujer Entonces yo le di un beso Fui a hacer pis Y empecé a comprar cosas Me los nervios Me compré ¿La carpa cuánto está? Me compré una linterna Para ponerme acá No La linterna La carpa La carpa Una carpa Bolsa de dormir Un buzo Un buzo Entonces llegamos Yo ya me veía toda acogida Y de pronto me veo Que tengo que andar Con la carpa No, después te lo mando al hotel Me dijo él Pero bueno Llega la negra Nos cuenta Nosotros con Vicente Pasa esto Antes de ir a comer Pasamos por el cuarto de Elizabeth A buscarlo Nosotros dormíamos juntos Con Humberto Y ella armó la carpa Todo, todo Dentro de la habitación Con Dolly Con Dolly Y jugaban al camping Y jugaban al camping Y bueno chicos Ya estaba invertida Ya invertí Como que te compraste El departamentito de un ambiente Y lo tenés que usar Ahora, de verdad ¿Por qué los tipos tiran onda Cuando no te... No, claro ¿Qué es esa estupidez? Tirame onda Si me vas a tirar onda Dale Si a mí me dicen Vamos al baño Ya, ya Vos ya vas con el pico afuera Pero bueno Estás yendo al baño Era realmente Pero digo Si te llevo yo A donde estoy yo ¿Qué pensás? Claro Corte A Estoy arriba del tipo Sí, los baños no estaban tan mal Tampoco los del lugar Como para decirte Los baños acá son un asco Bueno, no, no Yo creo que también Lo debe haber sorprendido Al que estaba la mujer Yo creo que él también se sorprendió Que él no sabía Que estaba la mujer A diez años después Nos damos cuenta de Bueno, chicos Qué loco que ahora Ya está escuchando de allá No, porque había varias situaciones Él manejaba una de las camionetas Basta de contar Porque el tipo tiene una familia Entonces, no Pero digo que como de... Ah, porque había varios Íbamos todos en la camioneta Y él decía Estas son las ruinas mapuche Y todo Nadie le prestaba atención Porque él era muy lindo Entonces todos estábamos así Mirándolo a él Y dice Nadie va a mirar las ruinas mapuche No, seguí, seguí Le decíamos a nosotros Este es el bosque blanco Ah, ok Seguí, seguí, seguí Es verdad Es verdad, viste Bueno, era así Ahora, el tema hoteles Volviendo a los hoteles Ah, sí Te lo voy a preguntar Como si fuera Mirta Legrán En un programa El puto ¿Desde cuándo puede ir al hotel A tener sexo? Sí Gracias Nunca fui a un hotel La aloja Nunca No fui a un hotel Quiero que te sientas Quiero que te sientas cómodo Me siento re cómodo No te voy a preguntar nada Nada que te lo perdón Quiero ser para Mirta Escúchame una cosa Yo creo que Humberto Tiene que hacer de Mirta Nada que te incomode Acá no te vamos a hacer Sentir mal En ningún momento Yo soy el Vita Escúchame ¿Vos te acabás de tomar una raya? No, no, Humberto Pará Dicen acá los mensajes Y acá están los mensajes No, no, no Otra raya para vetular Que está duro, duro, duro Lo dice acá Escuchá lo que te voy a contar Nunca fui a un hotel Alojamiento Porque tenía un departamento Yo me vine a vivir A los 18 años solo Oh, de Dolores Solo Ah, claro Muy joven En una zona Que era Junín y Santa Fe Sí Ah, linda Linda, linda Era todo Muy de puto Junín y Santa Fe Perdóname No, en los años 2001 Porque Santa Fe Van todos a girar Ese es tu color real de pelo Pero esto no me da mirta Esto da Kodama Esto da Kodama A ver, probátelo Pero no da mirta Si la tintura da este color Igual ahora mirta no quedó tan alto Le quedó como más bajito A ver, pero esto lo No puede ser No, no da mirta No puede ser Pero bueno Pero te queda bien Ay, me encanta el color Siempre quise tener otro color Te sabés quedarte Estás muy sencillado paso Es un color ceniza Estás muy sencillado paso Ay, por favor Si me muero de golpe Me entierran con esto Pues yo tengo pelo muy finito ¿Por qué siempre pensás En tu entierro y el pelo? No, porque digo, viste Porque es el tema recurrente En la vida de Humberto Porque cuando El pelo y el entierro Cuando tenía el pelo largo Yo dije ¿Cómo van a hacer en el cajón? Van a poner así Porque era muy lindo Ah, no Un día me escribió Veranada Y me dijo Calor, ¿no? Volviendo, ¿no? Volviendo Paredes en el hotel Me dijo Quiero que me enterren Hombre Quiero que me enterren ¿Se dio cuenta? Quiero que me enterren Con el pelo largo Y todos profiteroles Ay, sí Un día me llamó Y me dijo así Me dijo Ya sé cómo quiero Que me enterren Había tenido Estaba obsesionado Habíamos ido Siempre me obsesiono ¿Te acordás en Sicilia Que fuimos a un cementerio? Claro Y había como unas Este Que le encontramos Todo el parentesco A cada uno De los famosos Sí, pues fuimos A las catacumbas Pero después fuimos A un cementerio Y era muy antiguo El cementerio Y a vos te empezó A agarrar Que querías Hacer la tumba De pelo Porque los vi Que los enterraban Con unos pelos Los enterraban Yo tenía el pelo largo Largo Y le digo O me lo ponen Con rodete O me ponen rodete O me lo dejan suelto Pero qué pasa Que si te lo ven suelto Y te ven que el pelo Está bien Te lo cortan Apenas se van Los familiares Hacen caca Te sacan los anillos Abren el cajón Y te dejan pelado Te sacan con la maquinita ¿Por qué esa idea? Y después Lo ves a uno Ay, ese pelo Lo conozco No es así No te sacan el pelo Bueno, sé que vos Nunca fuiste a un hotel Al alojamiento Nunca fui a un telo Pero tengo Hay gente que va A los hoteles No es necesario Que sea un telo Hay gente que va A hoteles 5 estrellas Claro Sí, claro Pero digo El hotel El cojinche Lo que decían Los abuelos La mueblada No, porque tampoco Podría haber ido Si no tenía auto No, pero Podés entrar caminando Podés entrar caminando Ay, ay Te traes en el baúl del auto Claro, entrás a la puerta ¿Vos fuiste? No, nunca ¿Viste? ¿Qué les pasa? Porque siempre tuve lugar Claro Pero para conocer Sí, está bueno Yo era re telera de chica Sí, pero yo ya me Podría ver A ver dónde hay un pendejo Estoy con la Ay, pero me son obsesivos Con la luz Con la luz ultravioleta ¿Vos a cuál ibas De los famosos? No, de los famosos Ninguno Yo iba a todos los de flores No, no Todos los lirios Los de flores El tú y yo El Dolores había uno muy famoso Que se llamaba Albert Verás Albert Verás Albert Verás Sí Bueno, había uno No está más Donde lo encontraron A ¿Te acordás a Rodríguez A Con un consolador en la cola? Uy, allá sí, pobre Y él dijo Ojalá que nunca más hablende Cada uno que haga lo que quiera Y cada tanto Aparece Ahí va Cada uno con su cola Hoy vamos a hablar De toda la gente Que entró a los hoteles Y los encontraron No te lo pierdas Toda la tarde Vamos a hablar De estos temas Y mucho más Sí Hasta las 7 de la tarde Hoy nos entusiasmamos Todos los chimentos La gente del espectáculo Los que entraron a Telo Tenemos filmaciones Sí Me llegan para mí Sí Hay gente en Telo Me está llegando información Una pareja muy conocida En la cola En este momento están Bueno, el hotel este Se llamaba Y no sé Y no sé Claro Y no sé Y vamos a coger Y no sé Le contestamos A ver si le dicen En el oído Por el culo lo haces ¿Cómo? Y no sé Es un poco fuerte No le preguntan eso No, es por el Pero no sé si se pregunta eso Antes de entrar al hotel Bueno, se viralizó un video En TikTok En donde un usuario Relató su experiencia En el Telo Más exclusivo del país La habitación Están fuertísimos Es un poco fuerte Sí, fuerte Perdón Perdón si están comiendo Perdón Pero paró de llover Bueno, es lo importante Pero, ¿dónde es el Telo? Este Telo que yo te dé No, el de él Este queda Tiene jacuzzi Para que no sé todavía Tenía una pileta de natación Tenía Para tomar sol ¿Con quién fuiste? No podés decir Fui con un señor Que trabajaba en la radio Le dije ¿Querés ir a coger? Le puse en una cosa Era una Porque me lo habían regalado Prepárense, chicos Me lo habían regalado Cuando llega una notita ¿Cómo fue el mensaje? Prepárense Cuando le llegue una notita Che, me fui al baño Si querés No Yo trabajaba en la época 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 Y la tanda así Tiki tiki Entonces yo le escribí En uno de los tanda En el medio Y la tanda la pasaba Hacerme la mujer Entonces le puse ¿Querés que vaya ¿Querés cogerme? Y él me puso Con mucho gusto Ay, qué lindo Qué buen código, ¿no? ¿Y seguían escribiendo? No, fuimos al teló Y era Si te regalan Un lugar Para ir Una habitación De tres pisos Boucher Boucher Para ir a un hotel tremendo ¿Y qué más me corresponde? Y si estaba sola ¿Qué va a ir sola? Ya era el pibe Que más me gustaba De la radio Tenía un caballo Tenía un caballo Pará Y el caballo tenía Un carruaje Carruaje Y el carruaje Lo abrís Y tiene cama de agua Entonces vos tienes Era época Menem Y tiene Todo rojo Los cortinados Claro Y tiene Le abrís la puertita Entonces vos podés quedar Como medio con el culo Para afuera Uy se está pinchando La El colchón de agua El carruaje Era buenísimo Chicos Pero era como Para tener sexo Adentro del carruaje Claro Y se no arriba del caballo Y después tenía Ya te digo Tenía pececitos En una cascada Ah guau Ya te dije Enorme Tres pisos ¿Y cuántas horas estuviste? Dos horas No lo llegué a usar todo No terminas con El jacuzzi Que nos vamos Que nos queda cinco minutos El jacuzzi ¿Y no volviste a ir con él? No Nunca más Sí algunas veces Pero no ahí Ya está ¿Qué preguntaste? Ya está Claro No porque me llama la atención Yo no Ya pasó Que te entrés a un carruaje Que tenga una goma Una cama de agua Era otra época Era otra época ¿Dónde se está? Yo no sé Ahora estamos deconstruidos Y no podemos Invitar a los compañeros A coger ¿O sí? Sí Sí obvio Si quieren Todo bien Si el compañero te dice sí ¿De qué es lo que tenemos? ¿Tenemos un audio de qué chicos? A ver Bienvenido Loquito Los que me están haciendo reír No tienen nombre Bueno Hablando de telos En Europa No hay telos Chicos ¿No hay? Yo vivía en Argentina Con mi novio siempre Habíamos un telito Había un jacuzzi Que tenga sauna En toda la misma habitación Es divertido Que tienen las amacas Colgándole Pero acá no hay telos ¿Pueden creer? ¿Dónde estás? En Europa ¿Pero en qué parte? No hay telos Qué lágrima Yo participando ¿Y dónde ibas Cuando íbamos a...? Está grabado Y yo le digo ¿En qué parte? Escuchame ¿No podés hablar? ¿No podés decirnos un poquito más? Contestá, bruto Es un geronte Se pueden comunicar Donde quieran Se pueden comunicar Con nosotros Ya te digo ¿A dónde? Que lo perdí En algún momento lo tenía Ya lo perdí Acá está 11-22-44-65-42 Los audios Los mandan por WhatsApp 11-22-44-65-42 Y tenés que decir una cosa más Y alguien gritó el bingo Bingo Tenemos línea 11-22-44-65-42 Y les cuento una cosa que me enseñaron los de la mañana Sí Tienen que decir like al vivo Hay que darle like al vivo ¿Cómo es like al vivo? Es como darle like a la transmisión Mientras estamos haciendo todo esto Vos, like al vivo Dale like al vivo Ahí está A todo el que pase Dale like al vivo Es muy importante Y eso hay que darle like al vivo Y eso significa que Cuantos más likes tenés Más la gente te quiere Es el rating No se mide todo Esto es más relajado ¿Qué van? Me están midiendo constantemente Relajado, nene Por favor ¿Vos cerraste contrato? No lo firmé Pero ya está acá ¿Vos cerraste contrato? ¿Tenemos el mes de vacaciones? Sí Entonces después que mida lo que quieras Ah Me van a dejar sola los dos putos No, pero todavía no Es falto montón Pero Humberto cumple Nueva década ¿Entendés? Los cuarenta Sí, pero es mucho, chicos Bueno, pero Igual podemos transmitir Desde el lugar donde estemos Estamos tranquilos Sí, sí Pero me van a dejar sola Yo ya me voy a buscar Un grupito que me acompañe No te quedan muchos Para llamar Somos nosotros dos No hay otras opciones ¿Por qué? Porque nada, no Pero voy a venir sola Dos horas a hablar de qué No, no Sí, podés sentar las chelas O sea que es muy rando Ay, sí, claro No, voy a No me hagan pensar En lo que todavía no ocurrió Sí, tal cual Le pido por favor Que vayamos paso a paso Volviendo a los telos Quiero saber Entonces, no son teleros En Estados Unidos En Estados Unidos se cogen En los telos Viste esos Los moteles Claro En el motel No hay hotel alojamiento No hay albergue transitorio Viste que en toda película Hay un motel de esos Siempre pasa De asesinato Asesinato Muerte Muerte Drogadicción Secuestro Drogadicción Prostitución Todos juntos Todos juntos En un dos por dos Son hoteles fuertes Son hoteles fuertes Pasá de todo Y lo que pasa Es que voy a un hotel Y más esos hoteles Cuanto más económica Es la tarifa Menos documentación Presentás para entrar Es mejor ¿Cuánto es? Te dicen 12 dólares Genial ¿Usted cómo se llama? Algunos tienen maquinita Ni siquiera ves a una persona Entonces es la noche Abre la puerta y listo Pero cambian en la sábana Estoy toda pegoteada No, capaz que te la cambian Digo, pero Accedés con una maquinita Y ya está No es como un hotel Cinco estrellas Lo que están acostumbrados Ustedes dos Ay, cállate la boca Lávate la boca Cállate, tal cual Igual el hotel El hotel alojamiento Del que ustedes veo Que no tienen Demasiada experiencia El hotel alojamiento Es en sí Un emblema De Las películas argentinas Que se hicieron La cigarra Creo que no es un bicho Era toda en un hotel alojamiento Sucedía en un hotel alojamiento Porque el hotel alojamiento Porcelio Almedo Hacían todo Porcelio Almedo Hotel alojamiento Pero perteneció a una época Decís vos Es una época Yo creo que hoy y ahora Mucha gente los vendió Hoteles que eran emblemáticos Tipo el JJ Los tuvieron que terminar Vendiendo Y qué son ahora Edificios Y edificios deben ser No da tanta guita A la vuelta de casa Queda un telo Que hay una parte berreta En una de las calles Y la otra la modernizaron Mirá ¿Y vos vas a ese? No, no, no fue ¿Para qué voy a ir? Voy a decir A conocer Como dice la negra Para conocer Voy a dar uno de tres pisos Sí, pero digo No está mal Porque la cultura del telo Tocar todos los chiches Tocar todos los botones Y te dejan cosas Y te dejan cosas Está todo pegado Para que no te lo robes ¿Todo pegado? Todo pegado Los ceniceros están pegados El coso Yo te digo porque he ido A hoteles berretas Te llevás el recuerdo Berretas de flores Entonces Todo mi respeto A la gente de limpieza De los telo Las cosas que encuentras ¿Qué cosas encontrar? Por ejemplo Le preguntaba una vez A alguien que me llamaba Por teléfono Ustedes pueden comunicarse Y contarnos también Gente que trabaja En estos hoteles Habían encontrado Un pepino adentro Un forro Comprate El dildo está caro No, no Quiso ver como era El forro de grande No, no Pero ahí tiene otra textura Era más maduro el pepino No, chicos El dildo Comprar un dildo Sale hoy ¿Cuánto sale un dildo? No, caro 120 lucas Carísimo ¿Cuántos? Chicos, nadie tiene dildos No, un dildo Un dildo de vidrio Por ejemplo Debe ser Ay, ahora Nadie tiene De ustedes Ay, ninguna usa dildo Miran para otro lado Bueno, hay que conseguir Unos pisantes de dildos Que vengan acá De balitas 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 Las chiquititas Sí, pero las perdés Ay, bueno Pero Agarrada con algo No, porque no se mete Se apoya Me lo explicaron el otro día La balita La balita se la apoyás Hay una que es genial Que es la balita Y afuera tiene, por ejemplo Una cosa de reina Tiene un tope Y en ese tope Tiene una carita Y siempre conviene Que tenga tope O una cosita de reina ¿Y eso se olvida en los telos? No, eso no Porque es carísimo Pero entonces El que no tiene plata Lleva una zanahoria Dice Me voy a comer una ensalada Dice Y traen de todo Zanahoria, banana ¿Te revisan antes de entrar? No Y tampoco cuando salís Y la verdad Aparte ¿Qué te vas a querer? Robar una toalla Que es horrorosa ¿Y el TikTok de él Muestra todo el telos? Yo estoy impactado ¿Lo mostró todo? No, no sé si lo mostró Yo no le pude ver No sé dónde estaba Ahí tenemos dildos Diez lucas Diez lucas A mí me gusta el de los huevos Veinte mil Sí Porque ese no se te lleva para adentro Ese es metálico Ahí se lo fueron yo Tiene dos huevos No Tiene una como Bueno, ¿qué será? Dos maracas Claro Fijate si encontrás el doble Haceme sonar, Pablo Doble cabeza con doble huevo Unidos Ese es el rompeculo El negro El que va Tiqui, tiqui, tiqui Ay, qué dolor Estamos informando Con altura Sí, con altura Es un subduchador de baño No El de 14.199 Son los que se ponen Contra el mosaico Ay, ese me encanta Tenía uno Veintitrés mil De noventa Hay uno que quedan puestos Y el otro es un parlante ¿Qué? Sí, un parlante El de abajo es un parlante Es un rodillo Masajeador Porque la gente Que no se le anima al dildo Se compra el masajeador Claro Se lo terminan metiendo En el ojete igual Pero primero lo compran Como masajeador Le decís ¿Me prestás el masajeador? No, mira, mejor ni lo uses Porque Vos tenés uno Masajeadores, sí Y dildos también, Humberto Y dildos tenía un montón Una vez Cuando me robaron Maletín tenía No No, maletín tenía ella No tengo maletín Pero cuando te entraron a robarse Llevaron todos los dildos Los dejaron todos en el piso No Ah bien, entonces Los tuve que ya tirar Porque ya no sabía como eran No, los lavas Yo un día fui a la casa De una amiga Y estaba Ay, que estás cocinando Y estaba hirviendo el dildo Hirviendo los dildos Qué linda comedia Para Carlos Paz Hirviendo los dildos Hasta chicos No podemos hablar siempre De lo mismo Vayamos a la cultura Vayamos a otros lugares Claro, vamos a algo Vamos a un Podemos ver un poquito De revistas Que yo hace mucho Piensan que yo no estoy ¿Tragiste revistas? No, pero creo que la producción No sé qué hora es Falta Tenemos que empezar Dentro de una hora Dentro de 20 minutos No, ¿sabés qué pasa? A mí me pasa la mañana Te pones ansioso Y cuando ves las zonas Pasaron 10 minutos No te pongas ansioso Entonces Ir a telos no iba Robarse algo de un hotel Y bueno No, un recuerdo Llevar algún recuerdo Que te gusta Pero no La toalla Esas cosas Así No, es que mucho Mucho bulto A mí sabes que me gusta Llevarme del hotel La toallita chiquita La chiquita ¿Por qué? Porque me gusta ¿Por qué roban? Porque sí Porque podemos ¿Yo puedo contar algo, Humberto? Es el día de hoy Después de hace 6 años Que hicimos un viaje espectacular Sigue teniendo crema Jabón y crema enjuaga Y regala eso De muy buena marca De muy buena marca Los regala Armó como set No No, porque eran Eran unos cositos así Y me dijeron Después me dijiste Que me había robado Los chitán Decían ¿Me pueden traer? Decía No tengo más crema Sí, traían en cantidad Al segundo día Dijeron ¿Me puedes traer el crema? Otra vez cantidad No, media valija De amenidades Al tercero Ya traían menos Y era Claro Pero eso para mí No es robar ¿Por qué se llaman amenitis? No, eso no es Se llaman amenitis Esas cosas ¿Por qué? Y bueno Creo que es parte Del precio No sabe Betular No Me va a tener que venir Con tus padres Para mí una cosa Que me molesta mucho Que han cambiado los hoteles Que es eso Por la sustentabilidad Ahora ponen directamente El pote grande Recargable Nada Odio Amurado y pegado Odio bañarme En ese hotel Que tenés que hacer Que aparte nunca Nunca es suficiente Y siempre es como un moco Y te das cuenta Que es de mala calidad Mala calidad Siempre Le da condicionador Todo Bueno, no me robo nada Me encantaría robarme batas Pero ahora los hoteles Lo que hacen es Si a vos te falta algo Te lo cobran Te lo cargan Directamente Sin preguntar Vos dejas la tarjeta Y ahí te cargan Bardal, bardal Perdón Perdón que era un oficial Si esto no anda más Andaba Se suponía que andaba Pero no importa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo rompí yo? No, les digo que tenemos Que tener mucha paciencia Es una semana De mucha reestructuración Y acomodan Sí Ah Pero vos ya conocés mucho Yo ya En un mes es intensísimo Viste los compañeros Que tengo yo Ay, no son nomás Tus compañeros, boludo Y a las 7 y media de la mañana Encontrarse Es una hora difícil Es una hora difícil ¿Y qué hacen? ¿Cómo hacen a la mañana Tan temprano? Y charlamos un poco Gracias a Dios Ahora está Geuna Geuna le pone un poco de Está con Dente Geuna creo que es la parte Como seria de No quiero decir Que nosotros no lo seamos No, claro Pero para vos no estás con Geuna No, pero la mañana Te entrega Dente Te entrega Dente Con Geuna Pero Noé Custodio Con Noé Custodio Que es lo más Dente les canta Dente les canta temprano ¿Quién canta esto? Dente llega Seis menos cuarto Cantando Aladín ¿Ya cantan Aladín? Canta Aladín Canta Hércules Vuelve a la sirenita Va y viene Va y viene Todas con comedias musicales Todas Muy arriba Claro A la mañana temprano Es como un Diego Ramos Como en nuestra época Diego que cantaba Los Miserables ¿Se acuerdan? Sí Cantaba todo el tiempo Entonaba Bueno, Fernando Dente Es eso Comedia musical Aman la comedia musical Y están todo el día Se entonando Porque yo veo que acá Hacen mucho Nosotros Bueno, vos sí Ustedes ahora se pueden mover así Yo no me muevo No, ya Yo de acá A mí, acá no me sacan Viste que antes te decías Te animás que te atemos Que te, no Que te alcemos para un lado Y te ponemos un croma Yo decía todo que sí Quedás apretado Yo quiero que te juegues un ping-pong Humberto Sí, me encantaría Dale Pero vos sos Vos sos bueno Doble Ay, doble No hay Ah, porque depende del otro Cuando venga un invitado Te le hacemos ping-pong ¿Quién juega? Ay, qué conchita Bueno, dale Vamos con Luisito A ver Sí Uno, uno Cosas Llévate un micrófono Humberto Llévate un micrófono Tomá Humberto Llévate un micrófono Te lo metes en la camisa Papi Ahora vamos a ver Cómo son los tantos Pero pará, pará ¿Por qué juegan? ¿Por qué se juegan? Jugamos por A ver, ¿qué les parece? Humberto Por las vacaciones Más vacaciones Por las vacaciones O sea, si pierde Humberto No se va a un mes de vacaciones Es verdad Porque yo juego de mentira No te vas un mes de vacaciones Y perdés, Beto Por el saque ¿Cuántos tantos son? Si no por el saque ¿A cuántos tantos? Cortito para que sea rápido Bien, cortito Tienes razón Cinco Qué lindo que es Chela de atrás Perdió Chela Chicos, perdió Chela uno Ve a la cara de la hermana Ya, va Humberto Saca Humberto Vamos Humberto Dale Beto Tres meses y ganás Va Chicos, a tres Chicos, van cuatro meses de vacaciones Es a tres, a cinco Hacemos dos, dos, dos A ver Humberto, dale Cuatro meses de vacaciones Humberto es bueno, en serio No sabía que era bueno ¿Humberto desde cuándo es bueno? Pero para un deporte es bueno Ah Empatado, empatado Empatado Estamos yo Sí, para quién va a tirar Esto es porque Uy Opa, esa Es Serena William, chicos Es Serena Es dos Dos a uno Chela Opa Dos a dos o dos a uno Ay Tres a uno Chela Tres a uno Tres a uno Humberto, ponete las pilas, pelotudo Y bueno, te vas solo vos de vacaciones Él no Vamos Hoy sacamos los pasajes, dale 4 a uno Humberto Me mató Momentos inquietantes En Olga Humberto se está jugando las vacaciones No pierdas, pelotudo Sus vacaciones de julio 20 Era el mejor saque que tenía en el colegio A ver Ahí va el saque Pero es malísimo el saque Valísimo el saque Ay Ay, la puta madre Perdió No tiene vacaciones Humberto Tortonesi Bueno Acabo No, no, no Si ahora jugás vos No, vos jugaste las dos vacaciones No, no, no Perdí las mías ¿Dónde me voy a ir? Si es para No, pero mañana jugamos El martes que viene jugamos otra Ok Ok Ah, es un torneo Un torneo Es un torneo Hasta que lleguen las vacaciones Ah Ok A mí me agarrás con el hombro El martes que viene me inyecto Primer torneo El primer El primer paso de este torneo Ganó Ganador Chela, chicos Ganador Chela Y la vacación tuya Y aparte Se acortó una semana Van a ser cuatro Se acortó una semana tu vacación Eran cuatro semanas de vacaciones No, no Se acaba de acortar una semana tu vacación Podés volver a tener una semana más Si ganás la semana que viene La semana que viene Perfecto ¿Para, pero siempre contra Chela? Siempre contra Chela? Sí, sí Es el que tiene Con Chela Pueden ser cualquiera de los hermanos Cualquiera de los dos ¿Vos jugás bien? Es Humberto contra los Chela Bueno, contra los Chela ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Si querés poder jugar ahora con Bernie Poder jugar a menos No, ahora Ahora no No, llego a perder No, llego a perder ¿Cómo te se va, guacho? Es muy humillante Es muy humillante Y si llego a perder ahora Ya salgo y me largo llorando ¿Viste? Como cuando perdí toda la plata en el casino Cuando tenía 17 años Chicos, Humberto era jugador Quiero decirlo Quiero contarlo Quiero que lo podamos compartir en contra amigos Porque la ludopatía es un problema Es un problema Y vos eras ludópata, Humberto No, yo tenía El primer sueldo Que tuve los primeros sueldos Dije, bueno, me voy a ir Porque yo siempre soy así, ¿eh? Digo, me voy ¿Primer sueldo? Es un negro Perdón ¿Primer sueldo se va? No, pregunta ¿Habías trabajador? ¿Eras camarero en el pasaje a Nazagasti? No, en el pasaje a Bollini En el pasaje a Bollini Pero ahí no era Era uno anterior Entonces digo Me llevo este sueldito Y cuando llegué En el lugar donde había Había casino Dije, este sueldito Lo puedo transformar En plata para vivir mejor Para estar Entonces dije Voy el primer día al casino Y cambio todo Juego Al 17 Que es mi número Lo corono ¿En qué casino? Miramar Miramar Corono el 17 Sale otro Vuelvo Meto más cerca De donde salió el otro Porque ya tenía miedo De seguir De seguir con mi cábalo Y con mi cosa O sea, los de alrededor Fui el alrededor Un poquitito más Abajo Salió arriba Me quedaba una ficha Ah, ¿tres fichas el sueldo? No era mucho Pero digo No podés jugarte el sueldo Era muy poco No, entonces No, no lo jugué todo el sueldo Tenía todo así Y en el bolsillo Tenía todo lo que me quedaba Ah Y ahí saqué Cambié Y perdí todo No, como ahora con chela Tenía una chilera 200 ¿En Miramar? En Miramar Agarré la chilera 200 Me fui a la ruta Y hice Las lágrimas Y las lágrimas me iban Sin casco Me hace acordar como a mujeres Al borde de un ataque de nervio Vos con pelo largo Con pelo largo Yo con pelo largo Con pelo largo Imaginemos esta imagen Y el mar Por favor se los pido Y la ruta El mar, la ruta Humberto en moto Y hice Y puse así Y las lágrimas me iban cayendo Y en un momento dije Frena Ya está No tenés más plata Tenés que empezar de nuevo Y empecé A ver Cómo me defendía Entonces iba a los lugares Y le decía a la despensa Va a venir mi padre La semana que viene Sí, sí Llévate lo que quieras Me iba llevando cosas ¿Estafabas? No, no Papá venía después Y me iba a pagar Después Al uno que estaba ahí Granjero Le pedí huevos ¿Pero qué año había granjeros? ¿En qué año era Miramar? ¿Dónde estaba? En la pequeña granja No, era el verano Granjero Era el invierno del 42 Había granjeros Y le pedía huevos ¿Qué es esto de la granja, chicos? Bueno Y ahí Hasta que en un momento Voy a la despensa Me dice Está cerrado Se murió el dueño Uh ¿Y mi comida? Y el de la granja No, él está vivo Voy Entonces comía solo huevo La cáscara al perro Y que el perro Me miraba así como diciendo No ¿Estabas vos solo y el perro? Yo solo y el perro Un perro que me lo habían dado Ya con nombre Jennifer Que no era para Jennifer Que no era para mí Me dijo Ya tiene nombre Cuando me lo dieron Me dijo Chiquitito Se llama Jennifer Jennifer ¿Por qué le respeto el nombre? Le respeté y lo llevé Y tuvimos mala relación ¿Cómo se llama? No, porque estábamos La primer peleita No, no Esa fue Ana Olga Ana Olga Otro perro era Ana Olga Quiero decir Pero este fue un perrito Que quedó así Y en un momento Lo reté mal Lo dejé en la cocina Y lo siento callado Callado Porque hacía caca Tenía un lugar afuera Un parque enorme Y hacía caca en la cocina Y me entro a la cocina Jennifer Y ya no No estaba más la caca ¿Qué pasó? Se la había comido Ay no Se la había comido Chicos qué asco Es tan culpable Que lo agarré Y dije perdóname Perdóname Pero en la boca no Me hizo cierre de heredas Y era un olor a mierda Tremendo Y dije no, no No me perdones Qué asco Humberto Con Jennifer Toda la hora de la comida Chicos Fue todo así Fue una cosa desgraciada Pero va Ahora sí Gimnasia Si tenés un perro Vamos a hacer un poquito de gimnasia Sí Para el hombro va Va Vieron que el público cambia Acá Cómo pasa Cómo pasa gente Gente nice Muy bien Y páranos out Estamos en una época De deconstrucción total Sí ¿Qué pasa? Las minas van Y miran fútbol Están haciendo O sea La cancha está llena de mujeres Se las respeta No es que tenés que estar con la 12 Para que te cuiden el culo Y no te toquen Podés estar sola Power Sin ningún problema Con amigas Bueno En México Un arquero argentino Fue insultado Con cantos homofóbicos Desde una tribuna De mujeres Desde una tribuna Nos fuimos al carajo Chicas ¿Qué le cantaban? Tenemos más o menos ¿Qué le iban cantando? Esto lo hicieron todas ustedes Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Que ese no es un portero Es una puta de cabaret Me cantaban algo así No lo sé Ahí lo tenés Al portero Es una puta La puta de cabaret Que la vengan a ver Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Eso no es un portero Muy bien Mensaje con la igualdad Bueno, macho Puta Anda a atajar Putita de cabaret Dale Andá, traganiche Anda Andá a arco Tragaleche Dejá de joder Puta Tragaleche La estragalechona Ya sé ¿Qué te quejás? Llorón El Pato Guzmán Era este Que dijo Se acercó a los micrófonos Que están detrás del arco Como lo estábamos viendo Pero qué potentes las chicas Y las chicas Son agarridas Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Las amo Esto no es un portero Es una puta de cabaret Que lo vengan a ver Que lo vengan a ver Puto Esto no es un portero Es una puta de cabaret Gritá, puto Que llorás Que llorás, putito Callate Tragaleche Eso siempre hay que decirle Siempre hay que decirle Eso hay que decirlo siempre Vos sabés que cuando estuve en España Ahora este tiempo Fui a ver al Bernabé Y había unas chicas Bastante enfurecidas Al costado Y ¡Métela, métela! ¡Métela, polla! ¡Polla! Y le decía Re sacada Porque hay alcohol ¡Olé! Hay alcohol Es más civilizado todo No 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 se matan Pueden ir distintas Está todo mezclado Ah, qué bien que me estoy mezclado Ah, qué bien que me estoy mezclado Y entonces había una Que era como Mediando a Lufa ¡Cállate! ¡Qué río yo! ¡Era yo! ¡Cállate! Que me han bajado la bombacha Un montón de veces Y yo dije ¡Ay, pero! ¡Cállate! ¡Sale de aquí! ¡Alegría! ¡Sale de aquí! ¡Sale de aquí! Entonces le decía así Todo el tiempo Y estaba ¡Métela! ¡Métela, polla! Y le gritaba ¡Métela, lufa! ¡A mí me estás diciendo Que venga la boya, por favor! Y trae tres canitas Y le pedí a las canitas Para que traigas Y mucho shot Y mucho alcohol Pero todo muy civilizado Acá llegas a hacer eso No, olvidate Acá es un problemón Y muy organizado Porque primero encantaba En un sector Y después en otro sector Vos le mostraste Que tenías tu No, yo no Tu tatuaje Tu tatuaje De Maradona No, no No, no Pero tenés que mostrarlo más Yo no uso musculosa Sí, claro Entonces es como difícil Pero muy lindo El tatuaje es para uno Es para uno Pero digo En algún momento Yo me baño en casa Es mi hijo Yo me baño en casa Es mi hijo Que está ahí Lo estoy mirando ¿Ya, Vichelso? Y mirá Y está Coquito también Está Coquito y está la novia Están toda la familia La veo la novia Está allá atrás Vení, vení si querés Qué lindo, Vicente Ahí lo tenemos en la cámara Vicentito saludando Ay, mi chiquillo ¿Cómo se ve, Vicente? Ay, mi chiquillo Dale like al vivo, Vicente ¿Te acordás, Vicente? Mirá, come igual que vos Manzana verde ¿Y qué querés que comas? El chico Si yo estoy acá No le puedo hacer la comida Por favor Él era chiquito Y lo teníamos Estábamos en Uruguay Y él se despertaba muy temprano Muy, muy temprano ¿Te acordás que era Era a las 6 de la mañana? Y decías ¿Y Humberto no se va a levantar? Y no se va a levantar Dejalo que Humberto duerma Y ya hablaba, hablaba De 7 de la mañana o 6 A 11 de la noche Sí, no paraba de hablar Y en un momento dijimos Bueno, vamos ahora Se durmió Vamos a comer algo Y a tomar un clérigo Nos vamos a tomar el clérigo Lo dormimos Y cuando lo traemos Que estábamos medio en pedo Hasta acordás que se nos cae Y lo tiramos directamente Estábamos los dos borrachos Y el nene era grandote Siempre fue grandote Pero tenía 3 años Nos fuimos tratando de llevarlo Y lo tiramos Había una rampa También era una rampa Una rampa Lo subimos Nos reímos Lo tiramos Y sin tener hijos Cuando uno Tiene una vida Igual vos fuiste ¿Ustedes no quieren tener pibes? No ¿Por qué? Ustedes sí chicas Quieren tener chicos Yo creo que es Una responsa Tengo una gata Y calcula que estoy loco Todo el día Llego Vicente Hola Vicente ¿Cómo va? ¿Qué decís? Mi amor Nos querías venir a ver Qué lindo Hola bebito Qué emocionante Hola mi amor Primer programa Desde la mañana Por supuesto Concha Primer programa Que mi hijo ve Porque en la radio Los pibes no la escuchan Te quería ver por primera vez La primera vez Dije que te iba a venir a ver ¿Qué te pareció? Me encantó Lo vi desde la una A Humberto tenés que jugarle vos Al pozo ¿Jugás bien al ping pong? Ponele No sé Ponele Porque es que me hace Ponele No jugué al ping pong Ah sí Casi jugabas al tenis Bueno algo sé Bueno algo tendrías que hacer Me reía con la anécdota Del viaje a Villapurbeño No no Ves que el chico Ahora se está enterando De un montón de cosas De todo Que no tendría que haberse enterado Yo lo había estado con amigos Tendría siete Ocho Nueve Diez ¿Cuánto tenías? No sé pero hablaba todo el día Siempre se portó tan bien Bueno chicos Tengan hijos Muchos viajes juntos Tengan hijos educados ¿Cuál fue el mejor viaje que hicimos? ¿Cuál te gustó más? El de Taiwán A Taiwán Y eso que no te llevaron Donde dice que estuvo Con las guayitas Ustedes llegaron más tarde Nosotros estábamos Nosotros estábamos Pero nos quedamos durmiendo Ah cierto Claro que estábamos Y vos tenías a putañar Después fuiste un lugar Muy parecido Que me dijiste en Japón Que te hacían unos nudos Que te ataban Humberto No recuerdo No recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Es una regresión Y yo no recuerdo nada Dale Boboncha Sí que te acordás ¿A dónde? No pero allá eran Sí lugares de Siete pisos Pasa que Es como un mundo Es como no ser un Ayer quedamos en algo Ahora Gracias mi amor Quería darles un beso Pero queda Si querés te quedás Quédate por ahí en el living Pero está con amigos Que se quede con los amigos por ahí Bajo al ping pong Después vamos al ping pong Está Coquito y está Y está Ari Ahí está Está la novia Está de Mar del Plata Para acá Un amor Vos ayer quedaste en algo Sí No te hagas el pelotudo Por eso le dije al nene Que se vaya Que no quiero que vea Que la tía Chusuda Ha hecho estas cosas Sí tal cual Vos quedaste ayer en contar ¿Qué pasó? Cuando estuviste en Brasil Que tuviste que bajar De mucho Por una escalerita Primero tuve que subir esa escalerita Primero la subiste la escalerita De verdad Estaba en un bar Y me atendía un hombre desnudo En un sauna No escuchen chicos Atendía a una persona desnuda Y empezó a hablar Y hablar Y en un momento Desnuda 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 Él estaba desnudo Y lavaba las copas Y todo desnudo Él solo atendía todo Hacía las copas El lugar era bastante decadente Era como un lugar ¿Es parte de Brasil? No sé Era como un lugarcito Que si salgo de ahí No sé dónde estoy Y entonces me puse a charlar Un poquitito con él Y en un momento dijo Arriba hay algunas habitaciones ¿Querés subir conmigo? ¿Qué le iba a decir que no? ¿Qué le iba a decir que no? Eso le voy a decir Y en ese momento Lo más normal era un no Claro Y en un momento Porque yo hay cosas En portugués Que la verdad que no las sé Cuando dicen ¿Querés gozar? ¿Querés gozar? Y digo Estoy gozando Sí Y es otra cosa ¿Cómo querés gozar? Querés gozar Querés gozar Dice ¿Vos querés gozar? ¿Vos querés gozar? Digo Sí Yo estoy gozando Le decía Un poco a la Argentina Me iba así Y bueno En un momento Yo tenía rodete puesto Me pareció más higiénico ¿Desnudo estabas vos? Sí En la situación Estabas con toda ella Pero después desnudo Él venía desnudo Cuando él ve Que yo tengo el pelo larguísimo Hace así Claro Ellos tienen mota Claro Y no lo tienen lacio Ah Era brasilero Era brasilero Sí Me bajan como una virgen Y cuando bajo por la escalera Lo bajan a él Como si él fuera una Él no te puede aplicar todo Tarado Yo te había subido a Sí Pero después de eso Te baja él como una virgen Ve el pelo Se lo suelta Y no lo puede creer Y me tocaba el pelo Me tocaba el pelo Me dice ¿Cómo te decía en portugués? No sé No me acuerdo Beleza No Y me dice Vení Y empieza a llamar A todos los que trabajan En el sauna A todos los putos Otros Y todos me tocaban el pelo Y yo Se bajaba por la escalera Y todos tomaban caballos Pero yo así Me dio cosas Dije ¿Qué hago ahora? Era una secta, Humberto Era como una secta Pero nada Salí vivo Ahora Te animás a todo Sí, me animé a todo Te animás a todo, Humberto Y viste que decís Y Llegó el jefe Y dice ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos por acá? Estás haciendo coreografía Para que se sientan jóvenes A ver ¿Qué dice? Nunca había escuchado A La Negra y a Torto ¡No! ¿Cuántos años perdí? Como 70 Callate, puto Gracias por este programa Este trío la rompe Salute Esa, gracias No escucharon a Beatle No escucharon a Beatle Escucharon también Y acá directo Derecho No saben lo que era Claro Acá tengo otro Que dice La próxima transmisión Es de la Casa del Teatro Viejos Chotos Ah, esa mentira Chupate una chota Me llegó a mí Mis amigos Contemporáneos Streamers ¿Cómo vas a decir eso? Ahora se hace el pendejo De mierda Hacete el pendejo ¿Dónde? Por favor Ya te pasó Yo hago streaming Tomo Flat White ¿Qué? Claro No puedo hablar con ustedes O sea, vengo a carácter Vos te sentís más cómodo Con un grupo de pendejos Bueno, él es un pendejo Chicos Sí, él es un pendejo De 40 y pico Ustedes comen tostada Y él come abocado toast Claro Acá se pide abocado toast Pero él ya sabía Flat White, café con leche Flat White y todas esas cosas White el café con leche Hoy vinieron y escuché una pasar Una de las productoras Que dijo Estos dos viejos Chotos Piden té para tomar Bueno Eso dijeron yo Ahora que veo un té Perdóname Perdóname Yo justo iba a pedir al aire un té Acá se llama quilombo chicos ¿Qué color me toca? Porque era rojo Azul Me tocará el verde No, no Son los colores de Olga Humberto Son los colores de Olga Son las pelotas de Telefe Yo pensé que eran las pelotas de Telefe No Son los colores de Olga Son los colores de Olga La 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 Bueno Tráiganme la Escuché Humberto ¿Y después te sacrificaron? ¿Después que te bajaron como una virgen? Cuando lo bajan por Primero que estuviste en un lugar todo cochambroso Sí Que era No, pero ese era otro Él va a muchos lugares O sea, ese era otro Ese era fue que Ibas arriba y era plástico, plástico Que era Lavable ya Todo Pero todo Con hidrolavadora Sí, hidrolavadora terrible Pero este Este fue Mirá como pasan los de la Este me gustan Son los que lavan toda la Acá te retan si te distraes Ay, qué lástima Acá te retan Muy bueno el cono Pero después te culiaste a dos, a tres Pero ahí No, no Ahí fue eso Cuando bajé Y ya voy a sentir como que ya estaba realizado Que era como la virgen del lugar Que estaba todo ahí Todos tocando el pelo Al ratito Nada Me cambié Me fui Nos fuimos en ese momento Con mi pareja En ese momento A ustedes van en pareja En ese momento íbamos en pareja Todos siempre Pero a vos te subieran Pero es increíble Qué diferencia que hay Sí, sí, sí Qué diferencia que hay con la gente heterosexual Digamos que no está enferma Ahora está muy abierto Porque uno capaz que no va en pareja a esos lugares Sí El hombre va solo Según como sea tu pareja Ahora si hay una pareja divertida y abierta Donde todo está bien Y no haces esas cosas No Hay niños No creo que hay que sectorizarlo Te lo sé jugar Puede haber swingers Chicos, lo quieren mucho a Miguel los niños Ahora vamos a hacer una cosa para niños Somos gente grande Que vamos a hacer como ¿Cómo llamaba? El que hacía El que era un señor grande Y así de chiquitito Ahí búscalo El mexicano El mexicano Y ahora vamos a comer Las productos de marinela ¿Cómo se llamaba? Era un mexicano Se murió hace poco Se murió hace poquito Murió vestido de nene Y tenía 90 años Era como un señor grande Que hacía ese Ahí está Ahí está Y hablaba todo así ¿Cómo se llamaba? Busca partícula Humberto era mexicano No español Mexicano ¿Tienes razón? ¿Pero cómo se llamaba? Chabelo ¿Puede ser? Chabelo Ay, soy chabelo Chabelo Soy chabelo Y vengo para los niños Si no les divierte Díganme Si quieren hago otra cosa Es igual Es igual a chabelo Les divierte Hagan así Hagan así No, si les divierte Hagan así Ay, mi amor Ay, no Pero por jamás Las chicas bien Y eso que tiene la mano chachota ¿Por qué no te diviertan? ¿Por qué no te divierto? ¿No te divierto? ¿De veras? Qué feo Que me voy a poner a llorar No, no Lo hicieron llorar a Humberto ¿Qué hicieron? Me voy a poner a llorar Hoy el infantil de Humberto Es la esquina de Olga Cada vez que aparezcan niños Es infantil Es el chabelo Sí, chabelo El chabelo total Con unos tiradores Flaquito chabelo Murió flaquito Es como ¿A quién le hicieron hacer el último baile? Que yo dije muy fuerte ¿A quién le hicieron hacer el último baile? A uno de De la vecindad del Chavo A Doña Florinda Doña Florinda no Uno de ellos El profesor Jirafales Tampoco Ay, no sé Y el Chavo te queda ñoño El Chavo murió ¿Quién murió? Bueno, la chilindrina La mujer del Chavo Que están todo el tiempo contando Que era la mujer de Doña Florinda Que le engañaba Bueno, fue a hacer el último recital La boobies No, ya sé quién es De Kiko Kiko El último recital Cállate, cállate Casi se cae cuando entra al escenario Cállate, cállate Me dio que lo empujaron Me empujaron Y la gente decía Ahorren para una buena vejez Así terminamos nosotros Yo te digo Terminamos así Haciendo así Hola Se fueron los nenes, ¿eh? Sí, ya se fueron Pero claro, los padres le dijeron ¿Dónde estás tan locos? Dijeron ¿Qué van a estar haciendo ahí? Por favor Dijeron Marta Bueno, a ver ¿Qué más tengo, chicos? Si no me voy a pensar Bueno, a entrar a la revista Voy a pensar a la maca Mirá lo que me dice ¿Quién? Ay, una palta con forro La gente te dice cosas No, porque es muy gruesa Una palta con forro Si está madura Es terrible No, si está madura No hay que buscar cosas maduras Cosas maduras Porque te queda ahí toda una cosa madura Tengo otro mensaje ¿Qué dice? Cuidado con los auriculares Que no revolee nada La loca esta Uy Chicos De un productor de Telefés Yo te digo algo Estos auriculares quedan perfectos Me muevo y no se me salen Y se escuchan muy bien Y se escuchan muy bien y andan bien ¿Por qué voy a revolear algo que está perfecto? Y si es necesario revolear, te revoleó el té Claro Federico Hoffman fue el que está mandando Ah Qué feo que hables así de una amiga Federico Ahora, ¿cómo se ponen todos a streamear? ¿Cómo saber streaming, eh? Todas quieren Todas quieren ¿Cómo es? Sí, ahora todos Lo quiero y lo veo y lo quiero Lo quiero Lo quiero y lo tengo ¿Sabés por qué? Porque soy una bad bitch Porque soy una bad bitch Bueno, vas a quedar bailando sola Lo veo y lo quiero Humberto ama este tema Lo veo y lo quiero Dale, Humberto Yo no quiero y lo quiero Pam, pam Yo porque soy una bad bitch Uy, se armó boliche ¿Podemos hacer un programa un día de 7 a 9 de la noche? Un vodka Dale Pedite un vodka, Humberto Me traen un vodka puro, doble ¡Ay, qué rico quiero! Habla fuerte arriba del pozo ¿Qué quieren? Un shot de tequila Tres shots de tequila Primero tres shots de tequila Y después el vodka doble para México Hasta en la playa Y no se que la valla Me dijo que vayan Hoy no vamos a dormir Hoy no vamos a dormir Vamos a bailar, Humberto Va Baila Soy una bad bitch Bad bitch, no barbie Soy una bad bitch Va, uy, tardó, tardó De fuerte Una bad bitch Que bajen la pelota de espejo Vamos con... ¿Qué pasó? Podemos hacer musical un día también ¿Qué más querés hacer? Podemos hacer un día de musical Y quiero hacer un brainstorming en vivo ¿Querés hacer cosas? Y para mí está bueno musical Vos te vas a quedar a vivir en Olga Me parece Vos ya no hacés más pastelería No, a mí ¿Vas a volver a hacer pastelería en la tele? Porque, ¿sabés qué? El próximo martes yo te traigo cuatro huevos Agua Y te lo ponemos en la boca Y te hacemos hacer de Kiko con dos huevos La torta sin huevos ¿Te acuerdas cuando decís hacer la torta sin huevos? No, la torta de cuatro huevos La que hacés vos con un chorro de agua No la contés todavía Siete cucharadas de agua Pero la podés hacer en vivo Tenemos horno No tienen horno La cocina es muy pobre ¿Por qué? El hornito eléctrico no sirve No, no sirve Ah, qué pena Tiene que transformarse como en un merengue Bueno, nos pedimos un horno No pasa nada Claro, nos pedimos un horno ¿Querés que hagamos una cocina? Chicos, yo no tengo ningún problema A mí me dicen ¿Y ese día puede durar hasta las siete? ¿Por qué tanto? Sí, porque lleva tiempo real A mí lo que me gustaría es un horario Donde podamos tomar unos drinks Bueno, a mí también No, porque a esta hora A mí no me da tomarme un drink Porque el día sigue Tengo que cocinar Sí, lástima que hagamos un martes Porque si fuéramos un viernes Claro, te da más Bueno, el viernes estás libre Podemos hacer después un viernes Que tengamos ganas Igual has chupado Desde la mañana temprano No he chupado, Humberto Por favor Falso recuperado Has chupado de la mañana temprano Sí, el otro día No quiero decir nada Pero viniste al brindis de Olga Y dijiste No voy a tomar No voy a tomar Tomaste siete Fernets Tomé tres No, tres tomo Fuertes Sí, fuertes Pero porque me los daba Rechimusi Sí, Rechimusi Gracias Pero si no me has sido Rechimusi Trajo Viste que trajo el Fernet Todo a la mesa Donde estaba Todo Armó ese día Eso lo armó Rechimusi Yo no lo amé Yo no sé por qué terminamos juntándonos Las personas Me encanta que él no tiene nada Ni un papel Nada Yo tengo 28 papeles Yo soy muy radio No, no Vamos a traer lo que usan también los streamers Que te digo Tienen una computadora Yo no puedo Tengo que traerle el iPad Vamos a traerle el iPad No, pero Tengo, tengo Tengo un iPad o una computadora vacía Yo no quiero que seamos menos que el resto No, no, no Tenemos que ser más que el resto Cada uno con una computadora El martes que viene Martes que viene computadora Yo traigo tres computadoras Listo ¿Las pagás vos? No, canje ¡Ah! Lo que sos, eh Y uno Ya estoy trabajando en eso ¿Qué otra cosa hay que traer, por ejemplo? ¿Qué más hay que tener? Hay que traer tu vaso Tu termo Yo lo tengo Hay que traer tu termo con agua Es que toman agua Decís Y gaseosa No, no, no Yo no tomo gaseosa ¿Me puede traer un té? Sí Hay mucho vegano Oh Es un problema Estalló el vegano No, mucho vegano Vegetariano Poca gente que come carne Y esas cosas Yo digo lo que yo escuché de acá Sí, y comen mucho Asado no Ah, sin tac mucho Mucho sin tac No comen harinas Bueno, es un grupo de gente Por celiaquía y por gente que no quiere comer gluten Porque se cuidan Vamos a ver los nombres Está bien Porque es verdad que en un momento Te empieza a caer mal, eh No, ya empiezan a armar listas, ¿no? De la gente que no come No, para ver quién come y quién no No malo, Humberto Ah, claro Barb ¿Me das a las revistas que queremos saber algunas cosas? Opa ¿Cómo lo mostramos en el... ¿Cómo se mojone? ¿Cómo sería? ¿Cómo se muestra? De acá Ah, muy bien Ay, qué lindo ¿La ponemos acá? Ponemos acá en el medio Igual me das una así Yo la veo allá Pero la vemos acá Ah, porque la ves ahí Con Humberto que tenemos... Ah, sí ¿Estás bien ahí? La ponemos ahí, perfecto Te voy a mostrar lo que tenés Oh, la revista semanal, digo Esta me la guardo para después O sea, ponerme anteojos Esta te la guardo acá, mirá Tengo revista caras Ay, qué lindo Revista Hola Antonella festejó 36 Tenés que ponerla acá para que se vea Ay, perdón Pero Antonella festejó 36 en familia Y con Bizarrap Sí Qué fuerte Él quedó, mirá cómo quedó Porque él está cada vez más lindo Bueno, ella también, ¿eh? Ella cada vez mejor ¿Esa es Antonella? Esa es Antonella Que está divina Chicos, pero ¿qué se hizo? ¿Quién te hizo la carita? Y acá podemos Mirá quién te hizo la carita Cuando la carita es fresca y todo Rafael A ver, Rafael El niño dice Rafael, Rafael Volvió al país Se ve como raro, ¿no? Tiene como medio Y aseguró Ahí va, ahí va, ahí va ¡Ah! Para que no te quita ¡Madre mía! Pero mirá ¡Ay, madre mía! Fíjate aquí Es Rafael Es Rafael con 80 años Decime, pero qué bien que está Rafael Ahí no se ve nada, nada, nada No, porque está ahí Rafael volvió al país Y abajo es en las más exitosas Con desfile No lo puedo ver Sigue dando yo No, agarra ahí Y que cualquier cosa No lo pongas así No estoy cómoda No estoy cómoda para hacerlo Igual, a ver, revista Yo te voy a mostrar algo Apoyan ahí Las voy a mostrar así Claro, vamos Porque si no, no Es muy difícil verlo Te voy a mostrar algo Que te va a encantar, Humberto A ver, mostrame Yo mientras tanto voy buscando acá Mirá estos sombreros Los fascinators se llaman Fascinators Fascinators Se usa sí o sí En las cosas oficiales Viste que igual hay unos Vamos a hablar de realiza también Sí, obvio Hay unos problemones Porque se ve una foto De Kate Middleton ¿Qué pasa con Kate Middleton? Tuvo una operación abdominal Que desde el 25 de diciembre No tenía una foto Y ahora se ve una foto Por el Día de la Madre En el Reino Unido Y dicen que no es ella Porque está toda trucada Y las manos no tienen El anillo de alianza No Y dicen que no le combina Está todo trucado ¿Y quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Cómo quién es, Humberto? Es la futura reina de Inglaterra No voy a buscar a mí Ya es tarde Bueno, escúchenme La revista es genial En la revista Semanario Porque no te ponen Ningún Photoshop Ni nada Están Si sos lindo, sos lindo No, no te ayudan Hay fotos que no ayudan Si no estás bien No estás bien Sí Por ejemplo Tenemos Bárbara Lombardo Está perfecta A verla Está muy bien Se le notan muchísimo Los pómulos Ese lustó No, acá, acá, acá La Lombardo Esa es Bárbara Lombardo Decís vos Acá Divina Divina Sí Al lado tenemos a Pablito Echarri Con la dupla Que siempre están divinos Sí, ¿qué están haciendo? Él cada día más lindo Pero él Tiene que usar La camisa Un poquitito más floja Bien Se le están notando mucho las tetas Mucho El Charri Sí El Charri está muy exigido Muy exigido Muy exigida la camisa de Charri Pero hermosas las cosas Está Esther Goris Que la veo Esther Goris Viste quedó ya Como la La carita Me encanta Esther Goris La carita de loquita Que ella quede Que ella quede como Así dice No me importa nada Quedó loquita Y le quedó loquita Ya está Ya está A mí me gusta mucho Esta Vos tendrías que hacer esto En tu cocina Betular Mirá Toda rosita Toda rosa Y con un montón de Es una que tiene mucha manga Y mucho corsé Y le encanta montar un espectáculo No se trata de la moda impecable Es una que vive afuera Pero de dónde es España Ah mis amigas Toda realiza A ver pará Que no te quiero mostrar la publicidad No te quiero sacar la publi Pero mirá como está mucho Muy 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 encorsetada Pero muy A mí me gusta la que tenés vos Tengo todo ¿Qué tenés? Parece que todo coincide Estos son los restos Estos son los restos de Namuncura No A ver Tenemos acá Todo Que encontraron los restos de Seferino Namuncura Tenemos también El compromiso de Solá Es volver a trabajar pronto ¿Quién es él? ¿Miguel Ángel Solá será? A ver Bueno tenemos Hoy en bolas ¿Quién salió? Tenemos a Adriana Adriana Brozky Claro No maestro El antes y el después Maestro Maestro Me gusta mucho esa Esa es divina Tomá agárrala 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 ¿Quién está comiendo ahí? No te voy a agarrar una nota Que me gusta mucho esta revista Qué rápido que saca la revista No Todo Mirá como arranca Amo esta revista Acusado y acusador Cams sigue generando polémica Cams cuál era chicos Ramón Cams Un general No estamos para hablar de eso ahora No No es momento Todo lo que sigue es terrible No es momento Olguita La viuda de Sandro Se queda con todo al final No Por suerte ¿Qué pasó? Se quedó con la herencia Qué alegría Porque también ¿Qué se quedó? ¿Con qué se quedó? Hasta último momento Mirá que Sandro pasó por un montón Y todas trabajaban Estaban en la casa Sí Pero ella es la mujer Pero ella fue la mujer La mujer forever Y al final Se quedó con la herencia A 14 años de la muerte Del cantante 14 años Ya sé que se murió Sandro Ay rosa rosa La corte suprema De justicia bonaerense Determinó Que no tuvo hijos Por lo cual Su viuda Se quedará Con todos sus bienes Porque había unos pedidos De ADN Por eso Hay minas que dicen Hay una que dice Que es la hija de Sandro Pobre como la hija de Perón La de Perón Le cerraron el cajón Le cerraron el cajón Y le dijeron Alguien le tendría que haber hecho Último momento Para mí sos la hija de Perón Y le decían el cajón Ah, ¿se murió la señora? Y le aplastaron Y le cerraron el cajón ¿Te acordás que tenía un peinado? Un rodete Hermoso Un rodete gordo Grandota gordo Era Perón con rodete El cajón era corto Se lo pum Muy bien hecho Era un Perón con rodete Yo tengo acá No sé si la vieron a Yusha La pusieron mucho Con los globos Estatua Ah Porque se viene a despedir acá Sí Ah, ¿se viene a despedir acá? Sí, señora Chicos, se despide en la Argentina Baja de vuelta en la nave Y vuelve en las paquitas originales Que vuelve Que venga Natalia Oreiro Que cuente Pero mirá que bien que está, chicos Tiene 60 años Sí, está muy bien Mirá a mi amiga haciendo eso Escúchame Que cuente otra vez Lo de la La nena que descuartizaron Que fue muy tremenda No Que le contó a todos los chicos ¿No se acuerdan? Nenita descuartizando Bueno, hay que contar Las cosas buenas Y las cosas malas Para mí esta es la nota O sea, yo llego a Larín A ver Yo tengo que decir la verdad Ya la hice en otro lado Pero esta es la nota Porque son Las grandes ¿Quiénes? Las grandes Las vedettes De la Argentina No, las vedettes No, las modelos Mirá Mirá lo que son A ver si reconoces A verla Esperá que quiero no darte No hacerte brillo Acá Ah, sí Nicky Galotti Esto es lo que yo decía Mirá De atrás Bueno, de atrás Tienen 20 Chicas Nenas Y te dan vuelta Y yo en la muestra señora Claro Pero mirá lo que son Teresa Calandra Todas divinas Mirá los ojetes Mirá el pelo Mirá lo que son todas Es nuestra Jackie Kennedy Todas divinas Mirá lo que se pueden poner Mirá como andan Son todas las Las Spice Girls Son las Spice Girls Van al escenario Pero cuando te doy vuelta ¿Quiénes son? Las tengo del otro lado Y están acá ¿Quiénes son? Son Nicky Galotti Delfina Frers Gina Reynal que está asustada Gina está rara Se está asustada Gina Reynal no sabe que se asustó Algo la asustó Evelyn Shea Evelyn Shea Que está Con Corset Y mira Teresa Calandra Teresa Chicos Teresa Diosas Pero por Todas encueradas Pero chicos Encueradas Con esos cuerpos Con esos corset Las bucaneras Es mucho Están muy bien Están bárbaras Estaban Iban a ejercer la prostitución Por el Fashion Week No iban a ejercer No ninguna prostitución Dile Chicas tengo algo divertido para hacer Dijo Evelyn Shea Dijo Vamos a prostituirnos todas Sería genial No Humberto No me parece que hayan hecho eso Susana Susana te prendes Dejen de joder Por favor Que pesada Que pesada Me gusta Viste que ahora se usa en todo la ropa Como Que se Como se llama Cut Que se Todo como 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 No roto Roto no Cortado Cut Que se corta Ah cortado Pero hace rato No le hablés en inglés Esa vez que dice dos frases en inglés El flat white No El flat white Caminás Caminás Mirá esta ropa Mirá esta ropa ¿Qué haces con este corsé? Claro Le queda cuatro números más grandes Mirá las tetas en los costados Y está inflada Mirá Pero eso es moda Eso es moda Pero cómo le quedó eso Eso es moda Pero no es moda Dejate de joder ¿Quién se va a poner eso? Pero es moda Mirá las bucaneras Sí Las bucaneras son como de crochet Las hice al crochet Eso lo ves en la revista Y mirá la otra La otra que se puso un ¿Cómo se llama? Bomba Bomber Mirá la La campera Pero ese es Barcenegr Esa boludo Y se infla Mirá que ella se infló La La minifalda ¿Quién es Barcenegr? Ay qué regia Es Barcenegr Elizabeth ¿Yo qué dije? Es Barcenegr Y se dice la B La W Se pronuncia B Pero qué regia es Barcenegr Perdóname Mirá ¿Vos alguna vez dijiste Es Barcenegr Es como no quiero decir Por la cosa como dijiste Direct TV Sí Como Direct Chicos está por caer De vuelta está todo oscuro Me encanta Todo negro Pido que evacúen las calles A todos Hacés sirena Humberto Chicos Que evacúen todo Palermo Sí está negro Saquen los autos Que están afuera Porque se va a largar el granizo Ay lo guardé adentro Menos más Ay Dios Dios querido Se viene el fin del mundo Anunciamos desde hoy No es chiste Ya lo dije en otro programa Plaga de insectos Los mosquitos No Dengue Por eso Plaga de insectos Se va a inundar todo El arca de Noé O sea Y miren lo que ha llovido ya hoy ¿Qué es lo próximo que sigue? Las langostas Ay no Las siete plagas de insectos La lluvia de fuego Los dinosaurios de Miguel Lo próximo El riachuelo Sangre Ay que allá De vetular ¿Cómo vamos a decir esas cosas? Ay que feo Empezó el fin del mundo Empezó el fin del mundo Y ahí aprovecha y dice Vengan a vetular patisserie A comer ya Los macarons No no es un chico Bueno no chicos Pero no se puede Muy difícil ver las revistas acá Arturo Puig 50 años junto a Selva Alemán 50 años ¿Se puede estar 50 años con alguien? Una pareja re vitalizada ¿Cómo? Así que re vitalizada Hace el teatro en el San Martín Están juntos Es increíble Hay que estar todo el día con alguien Él es director ahora Sí Siempre Ah sí No está lloviendo mucho Es el micrófono de la calle Ah Ya se largó ¿Qué hay en la calle? ¿Está sucediendo algo en la calle? Una tormenta terrible Elizabeth Chicos es fuerte la tormenta Escuchen Mirá el viento Los árboles Impresionante ese micrófono Y ella tomando mate Como si nada hubiera pasado Sí Está bien Porque ella no creía Cayéndose el mundo ¿Viste cuando agarrás Y le tomás confianza Que estás en la playa Y te agarra una tormenta Y te sentís un poco como Como Aquaman? Lugares donde no hay que quedarse En la playa En la playa cuando hay tormenta Y a la gente le encanta Sentirse superpoderosa Menos si hay rayos Ojo hoy con los rayos Porque el rayo Te puede caer árbol Vos al lado Hay mucha tormenta Y en el medio del mar tampoco En el medio del mar Nos falta alguien que nos dé el tiempo, ¿no? ¿Querés que te dé el tiempo? Dame el tiempo Yo te lo invento Dale La temperatura en la ciudad de Buenos Aires En este momento 25 grados Dicen Sí Va a haber una máxima De 25 ¿Cuánto dice la temperatura? 27 25 grados la temperatura En este momento En la ciudad de Buenos Aires Parece que siguen las lluvias ¿Humedad? ¿Humedad? No lo sabría Diciendo Inventa, inventa Gracias Ahora sí lo veo Chicos, es gente grande Recuerden todo el tiempo Probabilidad de precipitación es 85% La humedad del 83% El viento crece Y cada vez se lleva más cosas Humberto tiene mucho miedo al viento Sí, al viento Pero ahora ya me acostumbré un poco Pero anoche 4 horas dormí A 16 kilómetros corre el viento Así que si dejaste ropa en el tender Afuera Ya no está más Ya no tenés más ropa Y el pronóstico extendido Hasta junio Ah, ¿era mucho? No era mucho, ¿no? Hagamos menos Hagamos menos Hagamos menos ¿Cómo hasta junio, Humberto? Daría mucho Marte, miércoles y jueves lluvia Upa Todos los días lluvia Con una temperatura Martes, miércoles, jueves, lluvia Martes, miércoles, jueves, lluvia Martes, miércoles, jueves, lluvia Lo estamos leyendo, ¿eh? Y dénse cuenta, che, es así Me gusta mucho la persona que pone la música Sí, ¿viste? Me encanta ¿Quién es? Hola, negra Ah, Rami, que era nuestro Rami era nuestro Ah, sos lo más Rami, me encantó Vamos, gracias Qué linda música que elegís Siempre te da como ganas de más Bueno Bueno, yo les cuento algunas otras ¿Quieren que sigamos con el fútbol? Bueno No les quise hacer nada No me lo voy a llevar a ningún lado No voy a comprar una carpa No lo voy a meter adentro Por favor, soy la señora Acaba de decir que no me mande cartil No me mande cositas No te mandé nada No te mandé nada Te mandé algo, Rami No, igual por contrato Solo puedo con Migue Ah Y Migue es tan fiel Que olvidaste Vos no coges en todo el año Vos no dame a Ovala, dice él O sea que Viste cómo es Dame todas las revistas Sí, yo te las doy Pero a mí me molesta Que hagan algo No te preocupes Que lo vamos a organizar Lo vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escanear todo Humberto le encantó Vamos a leer el signo Dale, leer horóscopo Humberto Vamos Pero lee el de ahora ¿Qué es ahora? Ahora es Marzo Pisces Pisces Va Lo mismo que hago Leé todo Todo como lo interpretás vos Pisces Va La vida te sonríe Y los astros te ofrecen Toda su protección Favorece la consecuencia De metas y éxitos En proyectos académicos Y relacionados con la enseñanza Qué aburrido También la planificación Ay sí También la planificación De viajes Al extranjero Que servirán para lanzar Tu carrera A lo más alto Humberto me dieron ganas De poesía No tenés ganas De una poesía Tú quieres poesía Sí Un algo Una poesía Dices mientras clavas ¿Cómo le ponemos Un alguito atrás? Pero mira Tú dices que quieres poesía Sí Mientras clavas en mi pupila Tu pupila azul Tú quieres poesía Sí Y tú me lo preguntas Pues si eres tú Ay por Dios Qué bonito Lo que me estás diciendo Ahora le voy a hacer Pero quiero ver Géminis Dale Géminis y el mío Y ya está Mira Géminis y Libra Que somos nosotros dos Y Libra Que estamos una baja de la Géminis No dejes que te saquen Tus vacaciones No dice eso Humberto No inventes No me pareció Que decía eso Estás en un periodo Próspero Y recibís Influencias positivas Sobre todo En lo relacionado Con el dinero Y la posesión Cualquier trámite relacionado Te saldrá bien Tus amigos te buscarán Porque ya son interesados Claro Obvio Y querrán compartir contigo Momentos de diversión Y ocio Atraídos Por tu simpatía Y las vacaciones Son lo más necesario En tu vida Tómatelas cuando quieras No te estás diciendo eso Humberto Terminala de mentir Tómatelas cuando quieras Libra 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 Tu situación económica Seguirá mejorando Ay mirá que alegría Llegarán nuevos ingresos En este país De Olga El cobro El cobro de antiguas deudas Ay que eso Me van a pagar Lo de la roca en pop Y mirá esto Y el apoyo de tu familia Ah vino mi hijo O los contactos familiares Sí Te mostrarás Menos dispuesta A aceptar la rutina O trabajos En lo que no puedas Dar rienda suelta A tu creatividad Ay Dios Te escuchás Que vos sos Libra también Libra Y dice No te tomes vacaciones Cuando se toman los No digas No digas Te sacas el agua Fanáticos los de la tecnología Confirmen si ya están Prendidos a la web de Pardo Aprovechando el Electrofans Hasta 40% off Y 12 cuotas sin interés En seleccionados De las mejores marcas Yo avisé Hasta el 13 de marzo Lo mejor El de Electrofans Lo elegís En Pardo Che Tengo acá Algunas cosas Que yo no sé Más de fútbol Yo de fútbol No tengo idea de nada Preguntame Pero no ¿Qué sabes? Preguntame Desafíame Pásame data Vicente de fútbol Porque nosotros no sabemos nada Claro Preguntame ¿Qué querés que hablemos de? ¿Quién jugó anoche? Claro ¿Cómo salió Boca? Es que anoche estuve con el tema de la tormenta ¿Quiénes que te...? Boca volvió a Racing el domingo Boca volvió a Racing 4-2 4-2 Se nota que está todos los días ¿Alguna pregunta de fútbol? ¿Cómo lo ves a Boca? Bueno, nos dio una gran sorpresa el domingo Después de venir bastante cuestionado todo Pero vamos por buen camino, creo yo Sí ¿Alguna otra pregunta de algún otro deporte? ¿Quién que te hable de River? No, Básquet Está encontrando su lugar No, no, Básquet Habla de Básquet Básquet De River no, dice Siente que de Boca ¡Básquet! ¡Hola! ¡Básquet! ¡Básquet! ¡Ay, George! Chicos, ya empezaron a llegar ¡Georgi! ¡Te queremos! ¡Georgi, te queremos! ¡No vayas a la peluquería! ¡No vayas a la peluquería! ¡Se te va a volar! ¡Se te va a volar, Georgina! ¡Ay! ¡Ay, no la amo a Georgina! ¡Georgina lo va! ¡No vayas a la peluquería Que no está el clima No está para la peluquería La queremos tanto, Georgina ¡Ay, tan linda! El Básquet quedó fuera De los Juegos Olímpicos ¡Ah! ¡Tristísimo! Ah, el Básquet quedó Fuera de los Juegos Olímpicos ¡Tirame más! ¿Qué querés hablar? ¡Tenis! ¿Qué tal de tenis? ¡Tenis! Bueno, en el último abierto De la Ciudad de Buenos Aires La final argentina-Chile Se consagró el argentino Por amplia diferencia Entregó el trofeo Gabriela Zabatini Mi amiga Gabriela Zabatini ¡Ah! ¡Muy bien! Lo que sabe Claro, con razón estás tú Del tenis voy a tener más Porque este año Viajo a los dos torneos Más importantes Roland Garros en París Y Wimbledon en Londres ¡Ah! ¿Cuándo vas a viajar A hacer todo eso? Yo ya estoy contratado Por las marcas ¡Ah! Porque me estoy transformando Soy el nuevo Gastón Edul Escúchame, natación Natación ¿Qué hay de natación? Estamos con unos inconvenientes Desde que se fue Miolans Estamos con unos inconvenientes En natación Te lo voy a... ¿Vos te acordás la vez Que cuando estaba No sé si todavía sigue estando En el Senard Sí Cuando hacían La pileta de 100 metros 50 metros 50 metros 50 metros o 100 No me acuerdo 50 creo Era tremendo Y lo filmaban esto Lo pasaban en los canales de televisión ¿En el canal? En el canal estatal En el canal estatal de la Argentina Y entonces estábamos mirando Porque la verdad que es divino Ver a la gente que nada Meolans De pronto ¿A quién se lo encuentra ahí? Mientras veo Estoy mirando Esta cosa en el Senar Lo veo A Humberto Tortonese Sí ¿En la tribuna? Es verdad En la tribuna Con su pareja de ese momento Saben que amo Saben que amo la natación No Te gustan los chongos Humberto No, no Y vi Pasaban todos en su Saludaban Hola, hola Pasaban en su Y me dijeron Vení a bailar Vení a bailar Vení a nadar Cuando quieras Yo tenía miedo Humberto, te equivocaste Que estuviste 3 horas Hablando con un boxeador Y un rugby No, sí, sí Pasó lo mismo Que pensaste que era Maravilla Martínez Y era ¿Cómo se llama? El rugby este Contempomi Contempomi ¿Rodrigo Depol ¿Va a ir a los Juegos Olímpicos? Rodrigo Depol Tiene chance Te voy a contar una cosa Rodrigo va a lanzar En una plataforma Su propio Su propia Su propia serie Porque él quiere contar Su historia Ah, pero ¿qué historia? De él Un campeón del mundo, chicos Como para mí es importante Ruggeri, Maradona Ah, está bien ¿Tenés de Ruggeri? Tengo otros tatuajes Que voy a ir mostrando Chicos, los tatuajes de Ventular Se vienen los tatuajes de Ventular Todo de deporte Todo de gente Todo de deporte Y tengo de música Sí ¿Qué dijo Javier Mascherano Sobre las chances De que estén Di María, Messi? Bueno, Mascherano Fue claro su deseo De que esté Messi Yo creo que para mí Es el sueño de Mascherano Que lo tengan la Messi Que vaya con la bandera argentina Y abra los Juegos Olímpicos Pero ¿Cómo te cambiaron? La va a tener difícil No estoy leyendo No, no, no Se está charlando Se está leyendo Porque no le está pegando A la información que estoy dando Se está lenta No le está pegando Pero yo sigo igual Mascherano quiere, quiere Pero está muy cerca De la Copa Libertadores, chicos Libertadores es O la otra Copa ¿Cómo llama la Copa Que van a jugar? Copa América No me mires así Danos data Se me fue Estoy incursionando en este mundo No, lo miramos y no sabemos Si nos está diciendo la verdad Si está mintiendo ¿Está diciendo la verdad? Ah, sí ¿Qué querés que te hable? No, bueno, nada A ver, sigamos Corredores Corredores ¿Cómo está la Fórmula 1? No, ahí no estoy bien Te puedo hablar si querés De TC2000 Sí, TC2000 Que Urreta Vizcaya Se está ubicando muy bien también Y va en eso Y se va a correr Creo que se corre en Balcarce La próxima carrera En Dolores ahí Había No sé si el autódromo Está abierto aún Pero de muy chico Yo fui al autódromo de Dolores Estuve todo el tiempo En el autódromo de Dolores El otro día Pero yo creo que el TC2000 Yo si el domingo No me tomo un vermú Y miro en el canal El TC2000 Antes de comer la pasta No es un domingo No es un domingo Termino de comer Duermo media horita Y arranco con el codificador A ver fútbol Qué bueno Me encanta El domingo se mira fútbol Es muy chongo chicos Es muy chongo Como le preguntó a Humberto Estábamos mirando una película Y le dijo Estábamos mirando El monzón Monzón Y empieza la charla ¿A vos te pegaron mucho? ¿Te pegaban? No Vos peleabas Vos peleabas en la escuela Claro Porque yo pensaba Humberto no puede Humberto vos vas a ver Cualquier cosa al cine Onde sea Humberto te habla Sí, sí Habla, 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 habla Habla, habla, habla No para de hablar Sí, es verdad Y no nos dejaba ver En el cine ahora Más o menos me calmo La última vez que fuimos Fuimos a ver El Guasón El Guasón Es una película fuerte Divina Entonces fuimos a un cine en Belgrano De los antiguos Entonces nos sentamos Humberto Contra la esquina Sí, era raro Porque no había No había lugares No había lugares Y se sienta una nena Que la nena no paraba de hablar No paraba de hablar No paraba de hablar Hasta que en un momento El Guasón le revienta La cabeza al enano Y la nena no habló Nunca más No Se puso ¿Cómo hacer callar a los niños? Claro Se puso La levantaron Creo que hasta la madre Se dio cuenta Dije No era la película para ella Se levantó Me di asustada Le pusieron el tapadito Y se la llevaron así Es que no podés llevar A ver Joker A niños No sabía No estaban informados Se vieron lo que pasó En la Federación Camerunesa De Fútbol Que anunció Que 62 jugadores Fueron suspendidos Por doble identidad Y falsedad En la declaración De las edades ¿Cómo vos Humberto? Entre los afectados Se encuentran Te voy a tratar De dar los nombres A ver Natando Wala Quien creció en popularidad Cuando fue convocado Por el entrenador Rigobertson Para formar parte De la selección nacional De la Copa África Un torneo que Camerún Logró en 5 ocasiones 84, 88 Bueno todo un dato Que le importa Al que es el de Camerún Nada más Sin embargo La inclusión de Wilfred Dowala Se destacó especialmente Debido a la juventud Que reflejaba su documentación Afirmando haber nacido El 15 de mayo del 2006 Mentira Ah no era Mira ahora Dice Dowala Era mintió todo el tiempo Dijo que tenía una edad Que no tenía ¿Se miente así tanto En el fútbol? Anda ¿Tenemos fotos? Vamos a ver las fotos entonces Pero no entiendo ¿Son mayores Y dicen que son menores? ¿O son menores Y dicen que son mayores? No siempre No se entiende Porque la nota Son mayores Son mayores de edad Y dice que tienen 17 Para poder estar en el sub En el sub 17 Y juegan con más energía Porque son más grandes Ustedes nunca mintieron algo Para llegar a un lado Por ejemplo Para entrar al cine Antes se mentía Tengo 18 Y no tengo Yo quería ver terremoto En la valle Y le digo papá Vos no ibas a la valle A ver terremoto Vos ibas a la BC Dejate de joder Pero cuando era chica Tenía 14 años A ver pitos Y le digo papá Andá y decía Papá me dijo Quédate acá Y yo voy a hablar Con la de la boletería Papá le dijo No quería ver la película Y le dijo ¿Es para chicos? No de ninguna manera Dijeron No podés Y da terremoto Con censor round Es claro Que te vibraba el culo Te vibraba No hacía nada Hay otros Que también mintieron En el fútbol Pero es larga la historia No le entiendo Me rompe las pelotas Tendríamos que tener a alguien Tenemos foto de Kaku Declaró uno Que nació en 1990 Pese a que la madre Se murió en 1986 Si tu mamá se murió En el 86 No pudiste haber nacido Querido Y tenemos la foto de Kaku Este es el mismo de antes Siempre es el mismo Si hay uno solo Hay uno solo No hay más fotos Son todos los mismos Son todos los mismos pibes Pero hay un tema ahí Con la mentira constante Para lograr algo Mentirle a alguien Para lograr Son boludos En una federación Que mienten con la de En un momento va a saltar Va a saltar Bueno pero la gente mentirosa No le importa La gente que miente La gente que miente Miente, miente, miente No, no le importa Cuando mentís para una relación Empezaron una relación Y ya le mentís a alguien Y después la relación va ¿Cómo haces eso? No podés En un momento Si perdura Pero después ¿Cómo lo blanqueás? Por ejemplo No mentir Pero por ejemplo Las relaciones que uno dice Para no quedar mal No, eso me encanta Me encanta Y después no te gusta nada Y después lo vuelve a hacer Varias veces Ya sea en la cama Ya sea en una comida Ya sea en algo Y ya después ya le dijiste Que te gustó tantas veces Que no podés ir para atrás Uno que te escupía Por ejemplo Decía Está todo bien Está todo bien Una primera vez Le decís que sí Que te gusta Pero todas las veces No le podés decir Que te gusta ¿En qué momento dejás de...? Claro ¿Cuándo decir la verdad? El primer año Yo creo que en una relación El primer año Es como que todo está Todo es amor Todo es amor Tendría que estar bien ¿Querés que te busque algo? ¿Querés que...? Yo que tengo escalera en casa Y a veces ¿Querés que vaya yo? ¿Pero por qué te haces el servicial? No, no, yo no El otro Entonces al año ya decís ¿Otra vez te olvidaste Arriba las cosas? Bueno, de esos Estar del matrimonio, chicos De esos estar casados Ay, Humberto Basta Basta Humberto Basta Bueno, pero ustedes Dos están casados ahora prácticamente Sí, pero el Humberto Basta Es algo que queda En un momento De todo Icónico Porque es Humberto Basta Es que Humberto te pide Es un rompepelota Llega un momento Que claro Tendría que poner un bar Que se llame Basta Humberto Basta Humberto Basta Había uno Sí, Humberto Basta Había uno, no Llamaba Pablo Basta Pablo Basta Por acá Decía Basta, Pablo Porque era así Basta ¿Cómo vas a ser mañana Que te toca trabajar también? Hoy me toca trabajar Hoy es martes Hoy es martes ¿Y trabajar los martes? Los loro negros hoy ¿Por qué haces los loro los martes? Hoy hago todo junto Hoy dormí cuatro horas Hago todo Y mañana descanso No, madre Lo que se va a quejar mañana Pará Descansás Miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo, lunes Ah, es bastante Está bueno, ¿no? Él me dijo que quería trabajar una vez por semana Sí, siempre Yo cuando era chico dije Quiero trabajar los miércoles Y tener de jueves a martes Un fin de semana largo Y no lo logré Después cada vez trabajaba más Cada vez trabajaba más Y ahora volví otra vez a trabajar poco Qué suerte Bueno, qué suerte Eso Yo ya estoy agotada No, no Vos con ocho horas como oficina Yo llevo un momento Imagínate las ocho horas de una oficina No, no puedo más Escúchame No sé ni lo que hablo Lo que le pido a la producción es un tecito Una banana Algo para aguantar un poquitito más Aunque sea 15 minutos Si, hagamos 15 minutos más Ni desayuné Ya está Porque estamos cansados Pero Humberto Perdón Yo no voy a poner 10 minutos Esta mañana Media banana 12 y media llegaste O sea, tiempo para desayunar Tuviste Y te comiste dos cucharadas de yogur Asqueroso que hace él No ¿Hacés yogur? No, no Es una señora Ay chicos, a ver, explícame Sos una señora ¿Cuándo te convertiste en una señora? Bueno, perdón Estar en casa Digo, ¿qué hago? Hago yogur Le hice una ¿Hoy qué te hice? Ah Me hizo una lata Colborones La lata de vetular Para, para, para ¿Y dónde está la lata? No, las comimos ya Ay, hijo de puta No, también Llegás a la casa Y una lata con polvorones Ah, pensé que la había traído No Y con los polvorones Después hago yogur ¿Cómo los haces los polvorones? ¿Podés darle a la audiencia? ¿Podés darnos la receta? El polvorón es muy fácil A ver Tenés que tener Algo de Algo tenés que tener en tu casa Para hacer polvorones Sí, ¿qué? Azúcar impalpable Sí Tenés que tener algo Para hacer como una masa liviana Manteca O que sea una manteca chica Si no yo de comer Manteca Un paquete Un huevo Huevo uno Harina ¿Qué cantidad? Cantidad necesaria Bueno, chicos, no se puede hacer así Y esencia de vainilla Unas gotas a gusto Ahí lo mezclás un poquitito Yo lo que hago es Tengo un molde Pero si no lo podés hacer directamente Con una copita de cristal Perdón Son como unas argollas que hizo Sí, unas argollas lindísimas Me ahogué por la emoción Se ahogó Porque cuando abrí la lata Me dice ¿Te querés comer un polvorón? Y me comí el polvorón Y mi papá No lo has hecho Has hecho cosas horribles Vos que le has dicho cosas horribles No, era horrible No, era horrible No Cuestión Cuando probaste el polvorón de Humberto ¿Qué te pareció? Me comí cuatro Cuatro Porque se te El polvorón tiene algo Vos te lo tenés que apoyar En la punta de la lengua Y se tiene que disolver Y le dije Humberto Qué bien logrado el polvorón Ah, pero ese era Y aparte Esa era seducción Cuando hablo la lata Una tela blanca Y todos los polvorones Una señora Porque larga Si no mucho Azúcar impalpable Pero es muy Te trajeron un Ay, me llegaron los sanguchitos de miga Te trajeron un ¿Pueden ser tostados? Te trajeron El paquete que conduce de leche ¿Me puede tostar dos? El otro no El otro medio tostado Él es muy del prensado De jamón y queso ¿Cómo le gusta? Ahora El hambre No, no El hambre Y la gana de comer Hacés polvorón El cuerpo me decía ¿Y el yogur? El yogur Es muy fácil Te compras un yogur entero Y lo metes en el coche Lo dejas con una Lo dejas con una cosa Que tenga siempre La misma temperatura Con una frazada No le pones azúcar Y después lo que yo hago Es lo cuento Lo chupé En un lienzo Y le sacás el suero Y me queda como una crema Entonces lo podés usar Para lo que quieras No le gustó Pero es riquísimo Mañana les traigo ¿Pero qué te ha dado Por esta situación? Decime Mientras tanto yo como No, y ayer hizo Pollo al horno Que le mete manzana No Pero Humberto Este de ayer no Una señorona Fui, compré Pollo Pata, pechuga Y dije Rehoguémoslo bien Hagamos cebollita Morrón Rehoguémoslo bien Saquemos la cebollita El morrón Después tengamos Después le puse eso Un champagne Que tenía abierto Le metí ahí Y después papas arriba Tapé Y dije Olvidémonos Y te salió bien Salió riquísimo Pero mirá que bien Humberto La clase de Bueno Simón me acompaña Porque él me corta Todo cortito Qué lindo tener Un novio joven Que te hace todo Tiene el freezer Lleno de empanadas Empanadas sí Todo el tiempo De jamón y queso Porque es el menú Menú niños Menú nene Es un menú infantil Jamón y queso Pollo Y a veces de carne No sabés Lo que hace el repugue Te caes de ojete Y bueno Todo eso lo vamos a ir viendo Los martes Mientras estemos acá En Olga Tenemos otro audio Que decía Que no me recuerdo Qué A ver No me recuerdo El audio El audio Sí a veces pasa Perpiacher el audio Se va Se va A ver Ahí está por ahí ¿No está? ¿Está? ¿Está? ¿No está? ¿No está? Bueno lo invento yo Decía ahí Tenemos otro audio Hola chicos Me gusta mucho Lo que están haciendo Ay gracias Sos vos Chicos Hablamos un champagne Es de noche ya Ya es de noche Bueno hablamos un champagne Che está lloviendo Vámonos a casa Sí Ya está listo Chau chicos Vámonos a casa Está lloviendo Estamos cansadas Tenemos que Con esta lluvia Que un Martin Ray Ah Llegó Martin ¿Verdad? Sí por favor Nos habíamos olvidado Que venía este chico No ¿Cómo nos vamos a olvidar? Te lo hacen venir tarde Para que te quedes una hora más Yo me re olvidé en pedo Me re olvidé Que venía este pibe Ya hablamos bastante De deportes Escuchame ya Hacemos todos los deportes Así que vamos a tener que hablar De otra cosa ¿Sabes? No pasa nada No pasa nada ¿De qué te gustaría hablar Tema libre? Bueno gastronomía Me encanta Sí Pero ya hablamos Ya ha tachado Todos esos temas Ya ha tachado ¿De vino hablaron también? No De vino no No De champán Tabernet Frank No se habló ¿Qué? No Mirá como me miró también Sí ¡Ay! Ahí viene el trueno Pasó toda la mañana Ahí está Ahí viene el trueno ¿Ese es el verdadero? Yo si se corta la luz Si se corta la luz Si se corta la luz Agárrense Porque acá se va a pudrir todo ¿Por qué? Porque vamos a jugar A la mancha miembro No Ay que linda La mancha miembro Humberto me la enseñó No ¿Cómo es la mancha miembro? Yo te enseñaba La del cubito Ah la mancha cubito Que todavía recuerda Hay gente ¿Cómo es? No no La del cubito no Es que yo ponía Una ronda Y le decían Vamos a hacer un juego Todos se ponían en ronda Pero Humberto se ponía Los dos más hegemónicos A sus costados Y empezaba con el cubito Y el cubito Se lo pasaba en la boca O sea como Humberto decía Vos acá Vos acá Vos acá Y lo jugábamos en el Porque Humberto tiene Un este ¿Cómo se llama? Sótano Un sótano Sí Lo jugábamos en el sótano Algunas veces Muy lindo Claro Pero bueno Bienvenido Gracias Pero ¿Por qué viniste vestido? Primero lo felicito Por la mesaza Gracias Gracias ¿Por qué estás vestido? ¿Quién te permitió estar vestido? Ah yo había entendido Que con el equipo de Migue Era como más bien desnudo No papu Y con ustedes era tradicional Elegante sport me dijeron No no Lo nuestro es otra cosa Es más libre Vos de deportista Nos gusta ver a la gente Yo negra trabajé varios años Con Fernando Peña No me consta Está muerto No me consta Soy medio curtido Me saco entonces Preguntémosle Fernando Para mí no sé Fernando es verdad Que trabajó con vos Porque te están contestando Los muertos Sí Sí pero ¿En qué momento te contestarán? No, no me contesto nada No, no, no No a lugar Fernando estás ahí Escuchame otra cosa Sí Si no te la querés sacar No te la saques hoy Pero en algún momento Te la vas a tener que sacar No, que no adapte a la mesa Para la próxima Como ustedes se sientan bien Yo ¿Por qué anduviste diciendo Amigas mías Le estuviste diciendo Cosas de mí? No, no le No Opa, opa Qué feo lo que hiciste Martín Le mandamos un beso A Tamara Petirante Le vamos a mandar un beso Sí pero Estuviste preguntando No, hablale Con nombre y apellido Hablale de mí Decirle tal cosa Yo te tengo todo anotado Acá papi Ah, anotaste todo Sí mi amor Ah Yo le dije a Tamara No sé si querés contarle Que somos amigos Pero ahora me di cuenta Que no sumó No, para nada Cómo va a sumar Quisiste arreglar conmigo Para qué ¿Qué pensaste? ¿Vos sentís que te salteé? No, yo siento que viniste A ser obsecuente Yo no sabía esto No, no, lo estoy diciendo en vivo Lo estoy diciendo en vivo Porque hiciste algo Fuera de lugar Si venía con un regalo Era obsecuente Pero decirle Pero no preguntaron Si venía con un regalo Oye otro Opa No, pará No, vamos a encerrarnos ya Vamos a casa chicos Guau Qué fuerte Boludo No paró Es el fin del mundo No, no La lluvia que hay en este momento Es increíble Mi abuela diría que Trae suerte Empezar algo con lluvia ¿Está muerta? Con tanto Y sí, está muerta, querido ¿Cómo querés que te viva mi abuela? Como Fernando Y qué sé yo Por ahí tendría 104 Viste que era la gente Y va hasta los 104 Sí, vive un montón Un montón Un montón de años Pero no para Esto es una cosa Bueno, qué dijimos recién En el pronóstico del tiempo Hasta el jueves va a seguir Marte, miércoles, jueves Lluvia Marte, miércoles, jueves Lluvia Marte, miércoles, jueves Lluvia ¿Eh? Tormento Se está cortando Empecemos a jugar a la mancha bulto ¿Quieren que venga otro día? No, no Hacelo Mirá lo que es Mirá afuera Se puede ver afuera Tremendo, chicos Volvió Bueno, ¿por qué no vino gente a vernos? No entiendo No entiendo Se fue hasta la del charango No me gustó Qué poco interés Son por un poquito de agua No interés Hasta la del charango se fue Chicos, pero mirá como el viento Va llevando como una Menos mal que Georgina Ya debe estar en la casa Ay, sí Pobre Georgi ¿Y Georgina viene a hacer qué? ¿Viene a hacer el programa? Ah, de la mañana Viste que Georgina la tienen secuestrada La tienen secuestrada Hace de todo Hace todo Te falta Barili Te falta Barili Georgina al noticiero A la peña El programa de ella Pobre Georgi Tipo, te hace el programa de todos Todos Bueno, Martín Reich Dígame Bueno, no, contá Quiero saber de vos Dale Contá vos Si quieren para el famoso Romper el hielo Sí Tengo un ejercicio no deportivo Para que hagamos los cuatro juntos ¿Están? A ver, sí Una vez lo hice conmigo y con Lucas Y para mí funcionó Tienen que hacerlo así Es simple, ¿eh? A ver A ver si sale Vamos a ir contando Numerándonos Damián 1 Elizabeth 2 Humberto 3 Yo digo cuatro Yo digo cuatro Y hacemos una ¿Puedes saber? ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí No, yo no te entiendo Porque tengo algunas otras cosas Es un leve ejercicio para romper el hielo Y que seamos amigos, Elizabeth Uno Vos tenés que decir el dos Yo no, primero quiero que sepas algo Yo ya tengo todos los amigos que quiero tener Es muy difícil que yo me haga un amigo nuevo Bueno, por ahí te caigo bien y todo Bueno, a ver, lo intentamos Va a decir Seguime También uno Uno ¿Vos qué decís, Elizabeth? Completá el uno Dos Tres Hasta que no lo diga, no puedo Ah Dos Ahí está Humberto Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Última ¿Qué es esta pelotudez que estás haciendo? Nueve Confía en mí Nueve Hasta el doscientos Hagamos hasta el doscientos Después nos cansamos Diez Once Y doce Ahora saben que pueden contar conmigo ¿Sabés qué? Te vas a la lluvia ¿Sabés qué? No te sentís mejor No Los móviles se hacen afuera Afuera Así que te pido, por favor Para mí sabés que te sentís mejor No, no se entendió ¿Alguien entendió lo que dijo? Todos se entendieron ¿Alguien entendió lo que dijo? No, Martín Martín, Martín Martín, te quiero decir algo Además de compañeros de trabajo Somos amigos Y cuando a uno le caes como al culo a alguien Nos caes como al culo a los tres Cagaste Toma Ahí está Ahora vas a hacer un móvil En este momento el clima Está lindo Es una columna que nos gustaría Este es el Es como Es para empezar Bueno Para empezar Claro Y ver un poquitito desde afuera Cómo está Si realmente está lloviendo O no Fíjate Con un paraguas Yo tengo un paraguas Pero en el auto Puedo ir sin paraguas Sin paraguas Anda, anda, anda Voy a ver si llueve Anda y si llueve No, no A ver cómo está el clima A ver si llueve No No estamos seguros Nosotros de acá Hoy el periodismo se fue al carajo Para demostrar que sos un periodista de verdad Yo necesito que me lo digas de verdad Está lloviendo Nosotros tenemos que tener nuestro Nelson Castro Que donde lo pones Lo mandás a China Anda, pero llévate algo para taparte Y te vamos a hacer escuchar Vamos así Nosotros no sabemos Si lo que tenemos enfrente es un croma A ver Afuera A ver, Martín Está Martín A ver Vamos Todo desde afuera Chicos, ¿no nos pueden denunciar por esto? No, no nos van a denunciar Ahí se fue con el paraguas Ahí está Hoy como suena el paraguas Buscate un lugar que te guste No vayas a tomar un helado Buscate un lugar que te guste Y ahora sí Está Martín Rech con nosotros Ay, pero Cantando bajo la lluvia Ah, sí Ahí está Un poquito más atrás Ahí me escuchan Ahí se te escucha Está perfecto Para mí, si me apuran Para mí llueve Llueve No quiero dar definiciones concretas Pero creo que llueve Chicos, hay viento Hay viento Pero Es mentira Lo que estamos viendo Se está dobrando el paraguas A ver Si no lo agarrás fuerte ¿El viento para dónde nos llega? Si lo dejo medio Claro ¿Para dónde va el viento? Queríamos saber Para todos lados, Humberto ¿Cuánto sería el kilometraje del viento? Decían 16 kilómetros ¿Lo podés asegurar? Debemos estar a 11.000 kilómetros por hora ¿Te estás mojando alguna parte del cuerpo? En parte de la espalda y un poco de la cintura Está bien ¿Ustedes cómo están? Regios Acá muy bien La verdad, el aire está justo Tomando café riquísimo Si no les gustó lo de contar conmigo Empezamos de nuevo Salud, Humberto Salud Salud Para vos también Salud Gracias Qué lindo programa que hacen Nos encanta estar con vos Gracias Contanos un poco de qué ibas a hablar hoy Hacé tu columna, mi amor Bueno Trajo una historia de Generación Dorada ¿Sí? Bien el nombre Sí Es del tenis A ver si les gusta Dale Porque a Andrea Gassi Lo ubican a Gassi Sí Que terminó jugando calvo ¿No? Sí Sin pelo Es parte de una generación dorada de tenistas Obviamente de Estados Unidos y del mundo En 1990 Caparrones Ustedes si quieren me preguntan No, no vamos a andar Vos sigues En 1990 se jugaba una final en París La de Roland Garros Un torneo muy importante Uy, pobre chico Andrea Gassi tenía 20 anitos Sí Y ya era el 5 del mundo Entonces en el circuito de tenis Tenía pelo Tenía todo Tenía un regio pelo Tenía una mina muy linda Porque salía con Brooke Shields Ha tenido muchas novias Es verdad Sí Bueno Y aparte Era como el rebelde del circuito ¿Se acuerdan que se vestía con jeans rotos? Con vinchas Con camisas de colores Entonces todo el mundo hablaba de él Perdón Martín, perdón Sí ¿Está lloviendo? Para mí sigue lloviendo A ver, poné la mano Para mí es como un cromo El micrófono no Vas a tener que comprar un micrófono El micrófono no, tal cual ¿Y qué le pasó a Andrea Gassi? Gracias, correcto Sigo Se jugaba la final Agassi tenía 20 años Y su competidor Más grande Andrés Gómez Un ecuatoriano Tenía 30 años Agassi tenía todo por delante Y todos creían que esa final La iba a ganar quién Agassi Obviamente ¿Qué pasa? Agassi reconoce años después En su autobiografía Que se llama Open De los libros del deporte Y no del deporte más interesante Para mí del mundo Porque dice un montón de verdades Muy crudas ¿El libro? El libro Open La autobiografía de Andrea Gassi Porque dice Entre otras cosas Dice que odia el tenis Reconoce que odiaba el tenis Bueno, ¿qué pasa? Él odiaba el tenis Odiaba el tenis ¿Pero por qué jugaba al tenis? ¿El padre lo obligaba? Por eso digo que el libro es buenísimo Pero pará El padre lo obligaba como a este Que lo fajaban todo Como se llamaba El que le pegaba acá en Argentina Y un padre alcohólico Y con algunos problemas más Me está jodiendo En serio Hablemos de eso Para sentate, tranquilo Relájate No te hablemos de eso ¿Querés sentarte? No, si querés ir a la parte de enfrente Nosotros te vemos más, chicos Andá No, si quieren que vuelva me avisa No, no, no Estamos bien así Sentite libre de andar por la calle Si te sentís cómodo En el espacio Open la biografía de Andrea Gassi Muy cruda Él todo el tiempo reconoce en el libro Que en realidad es un deporte El que siempre hizo Siempre lo odió Que el día que se retira Es como que se saca una mochila gigante Porque solo quería retirarse Y recordemos que fue buenísimo en el tenis Fue su vida Pero no, no era lo que quería ¿Cuántos años lo hizo? Uy, una carrera de unos 20 años te diría Chicos, qué tremendo estar 20 años Haciendo algo que no te gusta Y más también porque lo hacían chicos La pilipidi Más también porque lo arrancó de chico Sí Bueno, pero una de las crudas revelaciones Y acá para mí les va a sorprender Él reconoce que esa final La juega con peluca No ¿Por qué? ¿Estaba pelado? Se estaba quedando pelado Con su hermano idea en un plan Y él le dice al hermano No quiero verme más así, ayudame Y las dos semanas de Roland Garros La juegan con una peluca Que se fue deteriorando ¿Cómo es que? En serio Las imágenes Tenemos imágenes de la producción En cualquier momento Vos también tenés peluca Sí, vos no te muevas No, lo mío es natural Ah, es natural Eso es peluca Lo de Cherazni es otra cosa Pero voy Esperen Bueno Me voy a desplazar Me iba a ir a bailar Al singer in the rain Pero se los voy a dejar como a despedida Sí, claro Porque cuando termine Martín Martín está entrando Ahora sí Desnudo, tráiganle una toalla Porque está desnudo Hay una toallita ahí Para el bebé Para el bebé Una toallita Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Ay, me da todo mojado Me da todo mojadito No querés una toallita Le van a terminar sacando la remera No Lo que pasa es que la tengo mojadita Mejor sacársela Bajame la bombachita Que la tengo mojadita Para que te estoy dando calorcito Yo estoy bien Qué fuerte Pero llovía Son muy amigables los tres Sí, pero llovía entonces Muy bien Agarrala acá Mirá, acá también se mojó todo Ay, qué cosita Está todo mojado Ya está Gracias ¿Te sentís mejor? Mucho mejor ¿Tenés ropa para cambiarte? No, pero estoy bien Tenés que seguir mucha tarde Ah, y dice que sí que hay Un rato Oh, chicos, tenés que seguir La producción trae Yo quería venir Igual te dan una peluca para salir Te dan una peluca Y algo Y hubo unas llaves de auto Un buzo de miguel Martín se fue a París Un caballito gris Altote Altote Al galope, galope, galope Galope, galope Galope ¿Quieres saludarte? Bueno, muy lindo Me siento Sí Me siento Muy lindo todo lo que nos contaste Gracias, Martín Ahora sí Esa pelotudez del 12 Se te rompe el culo Quien te lo cose Ahora sos nuestro amigo Claro A mí me gustó Lo de que terminó con peluca Bueno, entonces Claro, para completar la historia Él cuenta como que estaba muy angustiado Cuando llega a la final Porque la peluca se había deteriorado Durante todo el torneo Y había llegado medio planchada Como pudo Ay, por Dios Entonces, en todos los puntos Con este ecuatoriano Andrés Gómez Él dice Yo en realidad los podría haber ganado Pero lo único que hacía era Acomodarme la peluca Por el pánico Que un mundo entero Me hubiera ganado Ay, que no lo ve Es que es tremendo Bueno, excusas Escusas también Puede ser Porque perdió Sí, porque perdió Pero él piensa que si no era por eso Lo podría haber ganado Y todos pensamos Y ahí está con peluca Esa es la peluca El Roland Garros Un torneo que recién ganó En el 99 ¡Pelotudo! ¡Sacate la peluca y ganá! ¿No era de él el pelo? Ese pelo no era de él Pero lo que te está explicando De temprano No, porque Dale, Damián No, te sigo No, ya no sé Martín Pero digo ¡Qué buena peluca! Bueno Pero se fue deteriorando No está tan buena La peluca Era una época Que se usaba mucho Los futbolistas También usaban ese corte Cortito acá Y larguito acá Como un corte de David Bowie también Y al tener vino El tener vincho Se la agarraba mejor Exacto Pero se le iba Le queda como a Moria Cuando Te acordás en la cara Hay caras Que se le iba para atrás Que le tiraban No hay nadie en la calle Me da pena No, ¿quién va a haber? No, estaba yo recién Pero cuenta que fue angustiado Esa final Y que cada punto Lo único que le importaba Era acomodarse Contame más de la relación Con el padre Que me hace acordar a este Que no me acuerdo Sí, me dio Luis Miguel también ¿Cómo se llamaba el de acá? Que le escribió un libro también No, que hicieron la serie Pero no me acuerdo el nombre Que el padre también Lo cagaba trompadas ¿Tenista o no? Tenista Chicos, no sabe nada Ah, Pérez Roldán Ah, Pérez Roldán Tremendo también la historia Igual el tenis en particular Hay casos De buena exigencia De los padres Hacia los tenistas O las tenistas Las hermanas Williams Por ejemplo Cuando vos veías al papá En la tribuna Que ella perdía Directamente Parecía que iba a bajar Y la iba a matar Sí, sí Es muy duro Es muy duro Pero ¿Por qué se da en el tenis? ¿Por qué no se da? Será porque es una cosa Muy individual Donde no hay equipo Yo creo que sí Es un deporte Que termina siendo muy egoísta Y pensando Siempre hay excepciones Obviamente Pero pensando siempre en vos Hay un equipo Y un staff Pero el que está ahí Y pone la cara Sos vos Entonces para ganar Y para perder Una vez le escuché Una reflexión al gato Gaudio Esto que me gustó Que él me decía Tuvo un momento Obviamente de muy buen nivel Gaudio Gaudio Y después perdía algún partido Y todos los que dependían De mí Sponsor Me empezaban a escribir ¿Qué te pasa Gastón? ¿Estás bien Gastón? Y le decía Sí, perdí un partido Como vos podés O sea Es un partido Sí, obvio Juegan casi todos los días Pero todo un mundo atrás Preocupado por cada partido Y por ahí No sé Clarín Un diario titulaba ¿Qué le pasa a Gaudio? Y perdió Me decía Perdí Por eso filmaba después Bueno, sí No, hay un TikTok Que también El otro día me apareció Un jugador de fútbol Que contesta Y le repregunta al periodista Como diciendo Sentís que este fue un fracaso Esta temporada Y dice Vos cuando Nada Vas a una entrevista laboral Algo Y no te toman ¿Qué sentís que es el fracaso De tu vida? ¿Por qué pones en mí Esa frustración de La verdad Es que es re heavy Boludo Estar todo el tiempo Demostrando que sos el mejor Todo el tiempo Otro caso es el David Albandión Que mientras se hacía tenis Siempre le gustaron El automovilismo Se comió un asado O sea, era un tipo Que tenía una vida Bastante normal Pero era un jugador de elite Y era buenísimo Fue el 3 del mundo Y él decía Los periodistas me decían ¿Por qué no fuiste 1 del mundo? No me rompás los huevos Y el tipo Alguna vez Albandión encargó Un periodista y le dijo Vos en tu laburo ¿Sos el 3 del mundo? ¿Qué serías? O sea, ¿no te conformarías Con ser el 70 del mundo? Yo soy el 3 Le dice Como diciendo No me jodas más Y es verdad que es entendible Porque son tipos Que ponen La cara a ellos Hay otro documental Que es muy bueno Y Sampras Los que fueron muy grosos Y los que le vinieron Que es Mardy Fish Un tenista Mardy Fish Que el documental Muestra a él Hablando en primera persona Y que ya tuvo Problemas de salud mental De ataques de pánico ¿Quién tuvo ataques de pánico? Mardy Fish Un tenista estadounidense Que vino después de Agassi Después de esa camada De Agassi y Sampras Que era como Maradona Eran ellos Eran sí Este no lo recuerdo tanto Mardy Fish Con Andy Roddy Otro que sí fue Número 1 Vino después Y Mardy Fish Dice Me terminaron quemando la cabeza Con la presión De que tengo que estar Estados Unidos La bandera ahí arriba Y yo ganar y ganar Y ser una máquina de ganar Bueno, tuvo ataques de pánico Terminó Obviamente dejando el tenis Y Gaby Sabatini Qué bestia, ¿no? Porque pudo bancarse Todo eso Sin necesidad De pasar Supongo que habrá ido A psicólogos En algún momento Pero digo No, no, no Nosotros por lo menos No conocemos La historia De una Gaby Sabatini Pasando por momentos Horrendos Al contrario La familia Acompañándola siempre Se retira joven Se retira joven Se la ve bárbara Hace una vida divina Vive donde quiere Es sana Vive con quien quiere Es verdad Por lo general No sucede tan así Entonces No, no Gaby me parece Que es demasiado especial A favor de Gaby Total Todo el mundo la adora Y jugó en una época Del tenis femenino Que era dorada también También Como generación dorada Era una época De tenistas De un nivel de Veníamos de la época De ¿Cómo se llamaba? El que se casó con Bueno De toda la vida Es que ahora Vilas Vilas Guillermo De Willy Sí Después de Guillermo Vilas vino ella ¿O no? Claro Digamos como mina Importante Como ícono del tenis Por supuesto Pero con estilos de vida Diferentes Guillermo era un Obsesivo Se entrenaba solo En un frontón En Mar del Plata Seis horas Ocho O sea Su único objetivo Y lo ha reconocido Era ser el número uno Del mundo El de Vilas Lo único que quería Y Gaby yo creo que Disfrutaba más de jugar Me parece que eran Distintos Distintas cabezas Es lindo también Decir bueno Disfruto de lo que quiero Pero también La otra decir Bueno ya está Termino Termino acá ¿No? Sí, sí Para mí es envidiable Que en lo que decíamos De lo crudo que es el tenis Que una persona como Gaby Diga Sí, soy joven Pero estoy bien hasta acá ¿Vos sos especialista en tenis? No, no, no Yo soy Me encanta el deporte ¿Todos los deportes? ¿Jugas pipón? Sí, juegas pipón Ah, bueno Tiene que jugar El fútbol me gustó Ya Humberto le jugó Historias de fútbol también Sí ¿Y qué más? Para que queremos saber ¿Qué otro? Acá me dicen unos amigos Que la debes tener grande Feo lo que me están diciendo Ah, no conozco a tus amigos ¿Pero quiénes son? Bueno, se ve que me conocen A mí no me llega Ay chicos Qué fuerte lo que vamos a ver En este momento Yo creo que nos vamos La verdad un placer Martín Nos gusta Vamos a seguir probando Vamos a seguir probando Vamos a probando Esperemos que no llueva la próxima Perdón por lo de la lluvia No, no Son ellos Nosotros no Sí Si no salió el ejercicio de contar No lo hacemos más Peticiones No Pero ahora tenemos el cierre Porque ya está Ya está Hicimos todo lo que pudimos Dimos todo Yo pude ir al baño Hice una vez Pero Chicos Tenemos para el final Chicos, escúchenme ¿Me escuchan? Sí, mi amor, obvio Les voy a hacer un clásico Porque este día de lluvia La merita La merita Así que le pido que me pongan fuerte la música Porque si no la coreo no me sale Y ahora va Betular Ahí va Con ustedes Singing in the rain Ay, pero Había que haber sido un parado Un macarón Es hermoso, mi amor Ahí va No te caigas Ya Tiene una intro larga Claro Cuidado En la calle Muy bien El final Ay, no, no Ay, salpicó En la zanja Ay, ¿cómo se le perdió Hollywood? Ay, chamás Singing in the rain The sun in the rain Ay, valería Ahí se va Ahí se va Se va en cualquier auto Se sube a cualquier auto ¡Wow! Los pantalones que son de canje Las veces que lo habrá visto ¡Qué maravilla! ¡Bravo, Meclar! ¡Bravo! ¡Qué lindo! Cuidado, cuidado Ahí se lo va a ganar Ahí se va Se va Yo creo que se va Se va a la casa Ay, no, y vuelve Vuelve, vuelve Saben que los musicales Son largos Uy Tiró el paraguas Tiró el paraguas A la mierda ¡Bravo! Hasta acá Llegó Generación Dorada Muchísimas gracias Por acompañarnos Mañana Por supuesto Esta hora Va a estar Rechimusi No Yayo Yayo Vuelvo loca Gracias Mañana a las 6 de la mañana Abren de nuevo Gracias a todos ustedes Por habernos acompañado Gracias Martín Reyes Un placer a ustedes Humberto Tortonese Te sentíte bien Quiero ver a la gorda vetular Que llegue Ya está llegando Gracias equipo divino Están todos ahí presentes ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá todo mojado Mirá todo mojado ¡Da todo! ¡Dios todo y mucho más! Vamos a tu casa ahora Vengan ¿Cómo? Vamos todos a la casa de... ¿Qué es? Acá dos cuadras Vamos amigos Totalmente cansado ¿No sabés lo que me aplaudía la señora del Centro Estética? Acá te sacan sangre y te la licuen y te la vuelven a poner Ah, está buenísimo Acá a la mitad de la cuadra Te la meten en la cara ¡Chau chicos! ¡Chau! ¡Bravo! ¡Bravo!